va a desconectar también a las cargas o a los alimentadores que no están fallados y eso es indeseable, ¿correcto? Entonces pierdo selectividad cuando no hago este trabajo de desarrollar los ajustes de protección de sobrecarga, fallas a tierra, cortocircuitos, contra, digamos, adecuadamente y se provoca que el interruptor principal corte la energía. Ahora, el interruptor que está aguas arriba es respaldo en el caso de que el componente llamado a operar debió operar y falló, ¿no? Entonces, como en el gol de Venezuela, ¿no? El marcador se lo llevaron, nadie lo cubrió y empate. Acá también. Alguien tiene que respaldar. Entonces, evidentemente en aras de proteger la instalación siempre vamos a tener un respaldo. Y no olvidar de los dispositivos de protección de sobretensiones transitorias, porque siempre vamos a usar equipos electrónicos y esos equipos electrónicos hacen conmutación. Por lo tanto, van a aparecer sobretensiones. Bien, no sé si tienen alguna consulta, espero haber sido lo más claro posible dentro del tiempo que me han destinado para poderles compartir experiencias fundamentalmente y de apuntar a cosas, a debilidades que tenemos y me incluyo, que a veces obviamos y que llevan a que una instalación no sea de lo más correcta posible. ¿Ingenero? Muchas gracias. Gracias, ingeniero César Chile. Un fuerte aplauso. Bien, bien. Lo vamos a invitar a que se quede para una ronda de preguntas al final en una pequeña mesa redonda. Gracias. Buenas, sí, hola. Adelante, vamos a seguir con el ingeniero Alejandro López. Alejandro López. Sí, ok. Vamos a presentar al ingeniero Alejandro López. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. Buenas noches. Vamos a darle una pequeña referencia del sebe del ingeniero Alejandro López. Él es ingeniero sanitario, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, el año 1989. Tiene una maestría de proyectos de ingeniería y doctorado en medio ambiente y desarrollo sostenible. Tiene formación pedagógica en CENCICO, posgrado en gerencia estratégica para gobiernos locales. Siendo estudiante, fue fundador del organismo de proyección y extensión universitaria en ingeniería sanitaria de la OPEIS-UNI. También es promotor de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la UNI, hoy PETAR-UNI. Es expositor de instalaciones sanitarias hospitalarias en el capítulo de ingeniería sanitaria, en el diplomado de la PUCP de la Universidad Caetano Heredia. Actualmente, presidente de la Asociación de Ingenieros Especialistas en Salud Hospitalaria, AIS, con participación en muchos establecimientos de salud del tipo público y privado. Bien, vamos a darle entonces un fuerte aplauso. Y dejo al ingeniero Alejandro López con la ponencia. Adelante, ingeniero. Sí, buenas noches. Como acaba de mencionar, soy ingeniero sanitario. Tengo más de 25 años de experiencia en elaboración de expedientes técnicos de establecimientos de salud. Y como ingeniero sanitario, tengo bastante vínculo con la salud pública. Toda vez que nosotros trabajamos siempre desde el punto de vista preventivo, para que no hayan enfermedades, evitar el tema de las enfermedades. En ese sentido, mi vínculo es bastante fuerte. He desarrollado, como les digo, muchos proyectos en instalaciones sanitarias hospitalarias de establecimientos de salud. Actualmente, soy presidente de la Asociación de Ingenieros Especialistas en Salud Hospitalaria. Y hemos desarrollado tres módulos de capacitación en instalaciones sanitarias hospitalarias. Voy a tratar de resumir porque, lógicamente, en estos 30 minutos no se va a poder dictar o conocer todo lo que corresponde a las instalaciones sanitarias. Sin embargo, creo que la experiencia que he tenido en la elaboración, en la ejecución, en la supervisión, creo que de alguna forma va a poder contribuir para que ustedes tengan algo de conocimiento con respecto a este tema de hospitales. Que desde mi punto de vista, y creo que desde el punto de vista de los especialistas, este tema de hospitales es bastante complejo. Realmente sí es complejo. ¿Por qué? Porque los hospitales son grandes obras de edificación donde hay todas las especialidades. Tenemos arquitectura, equipamiento, instalaciones eléctricas, instalaciones de comunicaciones, mecánicas, sanitarias, contra incendios y una variedad de especialidades que participan dentro del desarrollo de la elaboración de los expedientes técnicos de establecimientos de salud. Nosotros, cuando desarrollamos los expedientes técnicos de establecimientos de salud, siempre nos basamos sobre lo principal. La norma base del desarrollo del proyecto de instalaciones sanitarios es la norma IS-010. A partir de ahí, aparece una serie de especificaciones para el desarrollo de las instalaciones sanitarias hospitalarias. Trabajamos con normas técnicas de salud, dentro de ellos, trabajamos la norma técnica de salud, la 113, que está orientada a los establecimientos del primer nivel de atención. ¿Qué cosa es el primer nivel de atención? El primer nivel de atención es justamente el primer contacto que tiene la salud pública con la población. Los centros de salud, los puestos de salud, en el caso privado, las clínicas, los policlínicos, los centros médicos. Entonces, ese es el primer nivel de atención, el primer contacto que tiene la salud pública con el poblador. Cualquier poblador, ese es su primer contacto. Entonces, ahí se encuentran los puestos de salud, los centros de salud y todos esos establecimientos de salud de primer nivel. Luego viene el hospital. Hospital, ¿qué significa hospital? Su mismo término dice hospitalización, ¿no? Donde ya las personas que de alguna forma tienen una enfermedad grave, tienen que necesariamente hospitalizarse. Entonces, en ese nivel que viene a ser el segundo nivel de atención, vamos a encontrar hospital nivel 1, nivel 2, incluso hospital especializado. Y en el tercer nivel de atención vamos a encontrar lo que corresponde a los institutos especializados, incluso hospitales especializados según su categoría o según su nivel de atención de salud. Entonces, las normas que nosotros tenemos son en la parte sanitaria y creo que en todas las especialidades son las normas técnicas de salud, las 110, las 113, las 119. Cada una corresponde a un nivel de atención. Y esas normas generalmente las utilizamos para el desarrollo de experiencias técnicas. ¿Cuál es la finalidad de esas normas? Es justamente contribuir a un adecuado dimensionamiento de la infraestructura hospitalaria, ¿no? Ya, eso lo tenemos en cuenta nosotros porque de acuerdo a eso se desarrollan los expedientes técnicos. En la parte de la parte sanitaria, lo que se busca es que la instalación sanitaria pueda dar el agua en cantidad suficiente y en calidad adecuada. Asimismo, el tema del desagüe que descargue eficientemente hacia la red colectora o al sistema alcantarillado o hacia el punto donde no contamine el medio ambiente. ¿Qué engloba las instalaciones sanitarias? Engloba lo que es desde el almacenamiento de agua, las redes de agua dura, agua blanda, agua caliente, retorno de agua caliente, agua contra incendio, desagüe, ventilación. Luego tenemos también aguas pluviales, sistema de regadíos, drenaje pluvial y residuos sólidos, ¿no? Incluso nosotros vemos también el tema de los residuos sólidos hospitalarios que pueden ser biocontaminados o domésticos o especiales. Para realizar los diseños de instalaciones sanitarias, para nosotros es necesario y es primordial contar con el anteproyecto de arquitectura y también de equipamiento. Sin esa información no podemos desarrollar los expedientes técnicos de instalaciones sanitarias. Para iniciar el proyecto también es muy importante tener la factibilidad de servicios de agua y desagüe. Muchas veces nos olvidamos de ese tema que es muy importante. Nosotros los ingenieros sanitarios solicitamos esta factibilidad de servicios de agua y desagüe a las entidades prestadoras de servicios de saneamiento. Y a veces incluso hemos tenido la oportunidad en que nos entregan estas factibilidades y cuando se está ejecutando la obra no encontramos puntos de agua ni puntos de desagüe donde descargar. ¿Y eso qué genera en el proyecto? En la obra genera un adicional. Un tema que generalmente tenemos problemas durante la puesta en marcha de los establecimientos de salud, por si acaso. Entonces es muy importante no solamente obtener este documento que sirve de partida para la elaboración del expediente técnico, sino es que hay que ir y verificar si efectivamente existen los puntos de agua y puntos de desagüe en el lugar. Es más, yo diría que es muy conveniente que se tome una muestra de agua, se lleve al laboratorio y en ese laboratorio nos indique la calidad que tiene esa agua que va a ser proporcionada hacia el hospital. ¿Por qué? Porque a partir de ello vamos a poder definir si requiere o no un tipo de tratamiento. En Lima, si bien es cierto, está a cargo de CEDAPAL, pero en provincia hay EPS que lamentablemente no proporcionan agua potable. Es más, o sea, no tenemos nosotros servicios de agua potable, como ustedes muchas veces nos dicen. ¿Por qué? Porque si fuera así, yo agarraría, abriría mi caño, pondría mi vaso y tomaría el agua de la red de agua potable. Pero no tenemos, lamentablemente, un sistema de agua potable de calidad suficiente. Entonces, por eso es que para nosotros partimos desde este documento que es importante, la factibilidad de servicios de agua y alcantarillado. Y hay que irlo a ver, hay que ver en el campo, porque si no lo vemos, tenemos ese problema de que durante la ejecución de la obra y cuando se dé la puesta en marcha, entonces vamos a tener ese problema de que generan adicionales. Incluso, yo me acuerdo que aquí, en el caso de CEDAPAL, nos han pedido trabajar no con las horas que indica la norma, que la norma indica que deben ser en seis horas, determinar el diámetro de la tubería que alimenta la cisterna para que se llene esa cisterna en seis horas. CEDAPAL, varias veces me ha dicho, no, yo no te voy a dar en seis horas. ¿Por qué? Porque eso significa un diámetro muy grande. Entonces, yo te aseguro que te voy a dar agua durante 24 horas al día. Entonces, si es 24 horas al día, tú cálculame en base a eso. Entonces, la norma ahí a veces no se puede cumplir, porque además la norma te permite eso. O sea, de alguna forma te va a decir que, salvo en casos excepcionales, se pueda diseñar en más horas. Pero en el interior del país sí hemos tenido la suerte de que siempre nos otorgan la factibilidad de servicio. Tengan o no tengan. Pero cuando se ejecuta la obra y cuando se pone en marcha el proyecto, lamentablemente generan ahí los problemas. Y eso, lógicamente, en términos económicos va a generar un adicional. Y por eso es que es muy importante que nosotros podamos verificar y también ver que efectivamente se cumpla con ese tema de la factibilidad de servicio de agua. También se menciona que las instalaciones en general se ubicarán en zonas apropiadas y accesibles en su recorrido que permitan un mantenimiento preventivo y reparaciones de emergencia. Ese criterio lo utilizamos bastante en la elaboración de expedientes técnicos de salud. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hacemos un proyecto como si fuera una vivienda, las tuberías, todas ellas, están empotradas. Y cuando hay que hacer alguna reparación o alguna modificación, porque el hospital va cambiando constantemente. O sea, no es que tú lo construyes y ya con eso funciona durante el periodo de vida útil. No, no es así. O sea, el hospital va cambiando constantemente. Las tecnologías van cambiando constantemente. Incluso cuando elaboran el expediente técnico y ponen algunos equipos que requieren los servicios de salud, estos equipos cuando ya vas a ejecutar la obra ya han cambiado en su concepción, incluso en sus requerimientos técnicos, en la parte eléctrica, en la parte de calidad del agua, muchas veces cambian rápidamente. Entonces, por eso es que en los proyectos de instalaciones sanitarias hospitalarias lo que siempre hacemos es que haya la posibilidad de que se pueda hacer alguna ampliación, alguna modificación, algún cambio o alguna conexión. Y para eso necesitamos proyectar las instalaciones de tal manera de que se puedan hacer esos cambios. ¿Cómo? En el caso de sanitarias vemos que tienen que haber ductos, tienen que haber falsos cielos, espacios suficientes en los falsos cielos, ya, porque muchas veces esos espacios son ocupados por instalaciones mecánicas. Que ocupan grandes espacios para poder proyectar sus instalaciones. Entonces, por eso es que de alguna forma tenemos que coordinar en forma multidisciplinaria con todas las especialidades para que no haya problemas durante el desarrollo del expediente técnico y principalmente durante la ejecución de la obra. Porque es en la etapa de la ejecución de la obra cuando se observa que no se puede pasar la tubería de desagüe, no le puedes dar la pendiente, no puedes hacer la conexión de agua fría o el agua blanda o el agua contra incendio. ¿Por qué? Porque el espacio que se le ha dejado es muy pequeño. Y es más, o sea, esas instalaciones no pueden proyectarse por cualquier sitio. ¿Por qué? Porque cuando se le quiere dar mantenimiento, yo no puedo entrar a un consultorio y decir voy a hacer una conexión. No, no puedo hacer eso. Entonces, tiene que ser en espacios lógicamente coordinados con arquitectura de tal manera que me permita a mí hacer la instalación. Tenemos corredores técnicos en los hospitales. Tenemos ductos para la especialidad de instalaciones sanitarias, eléctricas, mecánicas. Cada quien durante el desarrollo del anteproyecto o durante el desarrollo del proyecto mismo, pide y exige que efectivamente hayan esos ductos y espacios para poder instalar nuestras tuberías y que no haya interferencias o incompatibilidades con las demás especialidades. Esas consideraciones uno tiene que tenerlas en cuenta. Los establecimientos de salud deben contar con cisternas independientes. Nosotros cuando desarrollamos un proyecto, lo primero que determinamos generalmente es cuánto es la demanda diaria de agua potable, de agua para el establecimiento de salud. Lo que hacemos es calcular en base a algunos parámetros por cada una de, llámese consultorio, unidad dental, hospitalización, camas. Entonces, hacemos un cálculo preliminar y determinamos esa es nuestra demanda diaria. La norma técnica de salud indica que uno tiene que prever por lo menos un día más de reserva de almacenamiento de agua. La Organización Mundial de la Salud indica que debe ser por lo menos una semana. ¿Y por qué no? Porque puede haber algún evento, algún evento climatológico, un sismo, qué sé yo, que rompa las tuberías, el sistema de abastecimiento de agua hacia el hospital. Por lo tanto, debería cubrir esa demanda porque el hospital es el último, el último edificación que debe caer. No puede darse el lujo de que caiga igual que las otras edificaciones. Porque lo primero que hace el poblador común y corriente es acercarse al hospital. Entonces, el último que tiene que caer es el hospital. Por eso es que se hacen los diseños considerando las posibilidades de alguna eventualidad de la naturaleza. Y, en ese sentido, en cuanto a la norma técnica de salud, señala que para el sistema de abastecimiento de agua potable, para el hospital, se debe considerar como mínimo un día más de reserva. ¿Puedes almacenar más? Sí puedes almacenar más. No está prohibido. Pero, como mínimo, debes almacenar un día más de reserva. Y, sobre la base de esa demanda, además de eso, lo que se tiene que hacer es nuclear todos los sistemas dentro de una sala de máquinas que nosotros denominamos, o cuarto de bomba. Entonces, ahí tenemos que tener, desde la desinfección, por si es que la red pública no tiene el desinfectante en cantidad suficiente como para poder preservar el agua dentro de la cisterna. Ahí hay que considerar un sistema de desinfección. Luego, el agua puede tener impurezas, a pesar de que, como les digo, se denomine potable. El agua puede tener impurezas, puede tener sólidos sedimentables, sólidos suspendidos. Entonces, hay que darle un tratamiento también al caso del agua. Y por eso es que nosotros, para el uso de lavandería, cocina, que demandan, y algunos equipos dentro de los hospitales, demandan una calidad, a veces, una calidad del agua, ya incluso, últimamente, bastante, incluso hasta sin sales. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle el tratamiento adecuado dentro de este cuarto de bomba. Como ustedes pueden ver, aquí hay un esquema donde se aprecia todo lo que más o menos engloba el cuarto de bomba. Desde la desinfección, el ablandamiento del agua, para quitarle la dureza del agua. Luego está el almacenamiento en agua dura, agua blanda, agua contra incendio, que también tenemos que tener por seguridad del hospital. Como ustedes pueden ver, esos círculos aparentemente están indicando que tiene que haber sistema de calentamiento de agua también, sistema de producción de agua caliente. Y ese sistema de producción de agua caliente, muchas veces, es para una temperatura de 55 grados, que es de consumo doméstico, normal, donde uno puede utilizarlo para uso personal. y el de una temperatura de 80 grados centígrados, que ya se utiliza para desinfectar. En el hospital se utiliza agua a altas temperaturas para desinfectar. Llámese en cocina todo lo que es utensilios y en lavandería todo lo que es ropa, telas, que muchas veces ha tenido contacto con personas que de alguna forma tengan alguna enfermedad que pueda contagiar al resto. Algunos equipos últimamente demandan un agua de mejor calidad. Estos equipos antiguamente, me acuerdo que pedían agua filtrada nada más, es más, o sea, hasta de 0.1 micras. Ahora ya no solamente piden agua filtrada, piden agua blanda, y las nuevas tecnologías incluso hasta piden agua osmotizada. Entonces, ahí hay que tener bastante consideración. Por eso es que tenemos que trabajar multidisciplinariamente con el equipador, para saber, con el equipador, con el especialista eléctrico, o con el mecánico mismo, para saber qué tipo de agua o qué tipo de descarga también puede salir de estos equipos. Fíjense, aquí hay un cuarto de bombas donde se puede apreciar el sistema de presurización que se encuentra en este cuarto de bombas. Generalmente, el sistema de presurización está orientado a abastecer, uno, la red de agua dura, o fría, como quieran denominar, la red de agua caliente, un sistema de retorno de la red de agua caliente, una red de agua blanda que se instala dentro del hospital. Como decía hace un momento el ingeniero, no solamente hay que limitarnos a los requerimientos actuales, sino también a los requerimientos futuros. O sea, generalmente, yo le proyecto las redes, a pesar de que no lo demandan redes generales, de tal manera de que en algún momento el hospital demande de ese punto de agua blanda, por decir, entonces ya está, ya existiría ya. Entonces podría ser cualquier conexión toda vez que esto va a estar en espacios que se van a utilizar para las redes principales. Aquí, como podemos ver en la segunda fotografía, se ven los sistemas de filtro y ablandamiento del agua. Primero lo que se hace es quitarle las impurezas, sólidos, suspendidos, y luego también se ablanda el agua a través de equipos ya que vienen compactos. También tenemos en el cuarto de bombas muchas veces los calentadores. Y calentadores hay una variedad, por si acaso, para hospitales. En calentadores tenemos los que usan gas GLP, gas natural, que usan petróleo. Luego están los de eficiencia normal, los de alta eficiencia. Incluso hay calentadores que funcionan del tipo, ¿cómo le llaman? De cascada, ¿no? Tipo cascada. Pero eso siempre sería bueno de que se adquiera, pues, fabricado en forma compacta de tal manera que uno pueda conectarlo directamente para no estar poniendo por partecita. Lamentablemente, a veces se diseña todos los componentes. Hay algunos supervisores que dicen, no, yo quiero que me diseñes todos los componentes del equipo. Y entonces diseñas todos los componentes y creen que se puede comprar por partes. Y cuando quieren instalarlo, traen de una marca A, B, C, una marca chancho, como dicen, ¿no? Y hacen todo un franquecei. Y al final tienen problemas, ¿no? Lo ideal es que estos equipos sean del tipo compacto, que vengan así de fábrica y que se puedan instalar directamente, ¿no? Lo he visto, por si acaso, en instalaciones contra incendios le ponen el dibujo de la bomba, de la bomba yokei, de la bomba principal y ni siquiera ponen el tablero en la parte sanitaria, ¿no? Entonces, cuando quieren instalar, compran por separado la bomba yokei, la bomba principal, los accesorios. Cuando lo quieren instalar, oye, este, falta la conexión de la bomba yokei hacia el tablero, la conexión en tubería de cobre, igual de la bomba principal hacia el tablero, todos esos accesorios que van en la instalación y, lógicamente, este, al final, este, genera un costo mayor, ¿no? en la ejecución de la obra. Entonces, yo preferiría incluso que sea ya compacto, ya armado, listo para instalar, ¿no? Desde la succión hasta la impulsión y con su propio tablero, ¿no? Que sería mejor. Sería mejor, sí, sería mejor, ¿no? ahorraríamos tiempo y dinero en la ejecución de la obra, ¿no? Como les decía, en cuanto a calentadores, hay una variedad de calentadores. Ustedes van a poder encontrar en el mercado nacional y también en el mercado de importación. Ya, yo, este, he tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos para ver, este, unos calentadores tipo cascada y, este, pensé que eran los únicos que se hacían allá, pero resulta de que acá también, este, he encontrado, ¿no? Similares, este, calentadores, lógicamente, con no, con la, con la eficiencia que tienen esos calentadores, pero, por lo menos, este, sí también, este, funcionan, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho en cuenta. En cuanto a, a las tuberías, ¿ya? Cuando elaboramos expedientes técnicos, yo me acuerdo que había una época cuando trabajaba en, en salud, todavía se diseñaba el tema del desagüe con tuberías de, de fierro fundido, ¿no? Era bastante complicado, pero creo que funcionaba mejor, eh, desde el punto de vista de seguridad, ¿ya? Después se cambió a tubería PVC, me acuerdo, ¿no? Por esa novedad, pues, de, ¿no? Que vienen nuevas tecnologías y, bueno, hay que implementarlo, ¿no? A veces no investigamos el por qué, este, debe, debe tener tal o cual material, ¿no? ¿Cierto? Entonces, este, ahora último, estoy, eh, viendo, en algunos expedientes, eh, incorporando que las tuberías de desagüe incluso sean de cobre, ¿no? ¿Ya? Este, ¿y por qué? Dirán, no, muy caro, ¿no? Este, por cuestiones de seguridad de incendio, ¿no? ¿Ya? Porque, este, hablamos de seguridad, hablamos de que el establecimiento de salud debe tener más duración de cualquier edificación, pero no nos ponemos a pensar en que el material que utilizamos muchas veces puede significar que, este, ante una eventualidad pueda, este, quemarse fácilmente, ¿no? Por ejemplo, como les decía, ¿no? Anteriormente, en los hospitales, me acuerdo que el Rebagliati, por ejemplo, este, que tiene más de 50 años, ya debe tener 70 años, este, tiene instalaciones tanto de cobre como de, de fierro fundido, ¿no? Para el caso del desagüe tiene fierro fundido, y hasta ahora están funcionando bien. Es más, o sea, a los 50 años me dijeron a mí, este, yo ya entré cuando ya estaban cambiando las tuberías de cobre y me acerqué a ver, ¿no? O sea, qué es lo que había pasado con las tuberías de cobre y efectivamente estaban intactos, ¿no? Es más, las tuberías nuevas que estaban poniendo de cobre se notaban mucho más débiles que las, que las que habían instalado en sus inicios, ¿no? Entonces, este, para mí la tubería de cobre es bastante bondadosa en el caso de hospitales, particularmente en el caso del agua, para distribuir es de lo mejor que estamos implementando en todos los establecimientos de salud. Luego, este, estos, esa tubería de cobre tiene, se puede quemar a partir de los mil grados por encima de los mil grados, ¿no? Entonces, antes de los mil grados no se puede, no se puede quemar, entonces imagínense, ¿no? La tubería plástica no llega ni a los 100 grados y se puede quemar fácilmente. Entonces, es preferible utilizar tubería de cobre, ¿no? Incluso, muchos le mencionan que la tubería de cobre es, cuando fluye el agua es antibacterial, incluso, ¿no? Le dan esa bondad que tiene la tubería de cobre. Entonces, para el caso del agua, nosotros utilizamos para agua fría, agua blanda, agua caliente, retorno de agua caliente, utilizamos tubería de cobre, ¿no? Y en el caso de tubería de cobre hay tres tipos de tubería, ¿no? La K, ¿no? La que es para gases medicinales, ¿no? Que utilizan altas presiones, la L, que generalmente la utilizamos para agua y la tipo M que en México yo tengo conocimiento de que utilizan para desagüe. Entonces, ¿por qué no en el caso de hospitales del Perú se podría utilizar? Incluso, por ahí estaba leyendo de que en algunos casos hasta se puede reemplazar la tubería cero que se utiliza para agua contra incendio, ¿no? ¿Por qué? Porque la tubería cero se quema a los 500 grados centígrados, la tubería de cobre se quema por encima de los 1000 grados centígrados. Entonces, ¿cuál es más bondadoso en temas de seguridad? Sería la tubería de cobre, ¿no? Claro que nosotros ya por costumbre estamos utilizando tubería de acero cero la 40 en lo que es agua contra incendio, ¿no? Lo digo para que pensemos en esa posibilidad, ¿no? Más adelante, ¿no? Porque al final pasando la información de uno a otra se puede llegar de repente a un buen término para poder mejorar las instalaciones sanitarias hospitalarias y por qué no si requieren otra especialidad también. La norma técnica de salud menciona que todas las instalaciones en cuanto a sanitarias deben ser centralizadas, ¿no? En ductos adecuados con dimensiones suficientemente para que se puedan operar adecuadamente esas instalaciones. Incluso da una dimensión de un metro sesenta por un metro veinte y esos ductos deben ser registrables. no es solamente colocar ductos, ¿no? A veces el arquitecto nos entiende mal, nos dice ya te coloqué tus ductos, sí, pues, pero ¿cómo yo lo puedo supervisar, cómo puedo ver, cómo puedo registrar mis tuberías, ¿no? entonces, ahí hay que tener en cuenta que siempre tiene que ser registrable, ¿no? Una puerta que nos permita acceder y ver mis tuberías de agua, desagüe, contra incendio y todas las instalaciones que se refieran a la parte sanitaria y hay que considerarlo. La norma misma indica que tiene que ser centralizada, es decir, no necesariamente yo tengo que tener un montón de ductos. Para el caso del desagüe, sí, porque con ese tema de que han incorporado en la norma que los hospitales deben tener aisladores sísmicos, entonces, pues, obliga a recorrer menor distancia posible para la descarga exterior, porque si no profundizamos mucho y al final tenemos que utilizar bombas, ¿no? Entonces, para el caso del desagüe, como les digo, sí es conveniente colocar más de un ducto, ¿no? Yo generalmente le proyecto cerca, cerca por donde voy a hacer mi descarga hacia la red alcantarillada, ¿no? De tal manera, pues, que me permita a mí descargar por gravedad, porque ese es el objetivo, ¿no? Que descargue por gravedad hacia el exterior y la red alcantarillada, ¿ya? Porque cuanto mayor equipo de bombeo utilicemos, hay mayores probabilidades de que no funcione adecuadamente el sistema de agua y de desagüe, ¿no? Lo que siempre hacemos es que incluso hasta las cisternas recomendamos y siempre lo hacemos los que de alguna forma tenemos experiencia en expedientes técnicos de los establecimientos de salud, siempre lo hacemos sobre el nivel del piso terminado, ¿ya? De tal manera de que si hay un por decir, si hay un rebose de agua eso va al desagüe por gravedad porque si se hubiera enterrado si fuera enterrado lógicamente que requeriría pues bombas ¿no? para poder drenar toda esa agua que pueda salir del rebose y muchas veces si está enterrado no es que el operador esté constantemente ahí o sea a veces el operador hay un operador para todo el hospital ¿no? para todos los servicios me he topado con eso ¿no? yo he ido a varios hospitales y hay un solo operador que ve electricidad sanitarias mecánicas es un especialista en todo ¿no? entonces y no siempre está pues sobre todo para el tema del agua lo dejan ahí ¿no? o sea no lo consideran por eso es que es muy importante para nosotros proyectar las cisternas en cuarto de bombas sobre el nivel del piso terminado cada uno con su compartimento adecuado para agua dura agua blanda agua contra incendio sus ventilaciones adecuadas su cuarto de cloro muchas veces utilizamos el clorogás que es más fácilmente manejable y se automatiza mejor y este para el caso de de los insumos que utilizan porque ablandar el agua significa utilizar insumos como el la sal ¿no? la sal industrial entonces esa sal industrial tiene que tener varias bolsas y tienes que almacenarlas adecuadamente en un ambiente para que puedas utilizarlo cuando así lo demande el tratamiento ¿no? porque diariamente hay que ablandar el agua por si acaso no es que se ablanda una vez al mes no o sea diariamente hay que ablandar el agua de tal manera de cubrir la demanda ¿no? ¿y por qué ablandamos el agua? un amigo me dice ah porque es dura ¿no? porque cuando te cae te duele ¿no? no es eso ¿no? o sea hay que ablandar el agua porque tiene carbonato y esos carbonatos lógicamente se adhieren a las tuberías ¿no? y cuando tú tienes un equipo sofisticado ¿no? una lavachata o tienes una unidad dental ¿no? donde son gotitas que deben salir entonces y si esas gotitas esos conductos se obstruyen por el carbonato entonces ya no permite salir el agua y se malogra ¿no? y muchas veces no se sabe por qué ¿no? entonces por eso es que tenemos que ablandar el agua ¿no? y en el caso del calentamiento de agua requerimos ablandarlo para que no se forme caliche alrededor pues del calentador entonces este por eso tenemos que que ablandar el agua ¿no? 5 minutos ya uy este en cuanto a la calidad del agua lo lo más complicado que que se requiere en establecimiento de salud es para los casos de hemodiálisis ¿no? ustedes saben que este el enfermo renal muchas veces va a a estos este establecimientos de salud para que este hagan funcionar o sea no tienen pues o sea sus riñones no funcionan como debe ser entonces tiene que hacerlo en equipo ¿no? y estas máquinas de diálisis justamente demandan un agua de buena calidad porque imagínense que esta agua no sea de buena calidad y entonces le puede hacer daño al 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 usuario ¿no? entonces este efectivamente si hay que este ver que el agua sea de lo mejor posible en ese sentido este hay una norma este americana una norma española europea que este señala cuáles deben ser las características que debe tener el agua para poder este abastecer a estos equipos de diálisis ¿no? y estos equipos de diálisis por ejemplo cuando una persona va al lugar este el tratamiento dura cuatro horas es decir sacarle la sangre llevarlo al equipo o a la máquina limpiarla y volverla a ingresar entonces ese trabajo dura cuatro horas y a veces esas máquinas trabajan no solamente dos tres turnos sino trabajan seis turnos para sacarle el jugo porque esas máquinas cuestan en clínicas particulares las hacen trabajar pues no sé si hasta ocho turnos pero lo usual es que trabajen cuatro horas por cada turno últimamente los equipos laboratorios demandan agua de mejor calidad entonces a veces tienen que construir instalaciones para poderle brindar agua de la calidad que requieren esos equipos por ejemplo aquí es un laboratorio donde hacen un total de mil ochocientas muestras día en un hospital o sea diariamente y es automático entonces también requiere su propia agua de calidad la lavandería la cocina también son instalaciones que demandan agua de mejor calidad y el agua la planta de osmosis inversa son plantas que igual lo que se trata es de retirar todas las sales posibles ahora ya hay osmosis inversa de dos etapas incluso una primera etapa y luego pasa a una siguiente etapa pero ya viene en forma compacta o sea uno viene para instalarlo nada más no es que lo van a fabricar ahí in situ incluso viene hasta con su sistema de sanitización de tal manera de que la idea es que estos equipos no se contaminen también porque como van distribuyendo de máquina en máquina pueda que se puedan contaminar entonces tiene su propio sistema de sanitización en caliente ya para que puedan matar los microorganismos que puedan estar presentes en el agua en cuanto a aparatos sanitarios bueno como les decía hay mucho por hablar en la parte sanitaria todavía tenía que hablar acerca de residuos sólidos pero creo que ya el tiempo es suficiente muchas gracias gracias ingeniero muy amable lo invitamos para que se quede luego a una final ronda de preguntas con todos los profesionales gracias bien vamos a continuar con la siguiente exposición el tema vamos a ver es a cargo del ingeniero Alfredo Escarate Coeñas es criterio de diseño de las redes mecánicas de una infraestructura clínica vamos a dar una semblanza de su CV extensa por cierto mucha experiencia de por medio el ingeniero Alfredo Escarate Coeñas es ingeniero mecánico egresado de la uni promoción 92 1 31 años de experiencia profesional aproximadamente tiene una maestría en gerencia de proyectos electromecánicos en la uni aparte tiene una mención y es bastante honorable es el actual vicepresidente del capítulo de ASRAE en el Perú desde el periodo 2023 hasta el año siguiente 2024 primer presidente del capítulo ASRAE Perú también del 2020 hasta el 2022 está ostentando por tres años esta distinguida o este distinguido cargo a nivel internacional miembro miembro ASRAE y miembro de la NFPA la NFPA 99 es la que es parte para el desarrollo en ambientes hospitalarios por ejemplo es especialista en REBIT docente en diplomado de arquitectura e ingeniería hospitalaria de la PUCP docente del diplomado de especialización de diseño de hospitales integrado y colaborativo BIN de la PUCP docente visitante en UNSA Universidad Nacional San Agustín de Arequipa escuela de posgrado de la facultad de ingeniería mecánica de la segunda especialidad en ingeniería de refrigeración y aire acondicionado del periodo 2011 2012 más de 25 años de experiencia profesional en diseño instalación y gestión de mantenimiento de instalaciones electromecánicas y térmicas en hospitales de salud MINSA a nivel nacional bueno en el sector salud también ha participado en proyectos bastante importantes entidades como PAR salud y PRONIS bien vamos a es aparte gerente de ingeniería de ESELCO ingenieros vamos a darle una cálida bienvenida al ingeniero y lo dejo con la ponencia adelante ingeniero muchas gracias ingeniero Fernando el videito por favor a ver primeramente vamos a mostrarle un video si es bueno el audio a ver bueno mientras va acomodando nuestro amigo el audio el video que va a pasar es para que tomemos conciencia de repente algunos ya lo han visto de un enemigo invisible que tenemos que está viajando por el aire que son los agentes alérgenos y patógenos que son los virus y las bacterias que no no lo vemos a veces vamos al hospital o vamos o van nuestros familiares las personas van por una enfermedad pero terminan contagiándose con otra enfermedad y hay estudios contundentes que el centro de control de prevención de enfermedad de los Estados Unidos ha realizado imagínate que eso pasa en los países desarrollados como Estados Unidos entonces pensemos que es lo que pasa en nuestro país otro detalle hay estudios que demuestran que la humedad relativa debe estar entre 40 y 60% correcto está comprobado eso la norma técnica de salud dice lo siguiente que cuando usted necesita calefacción en alguna ciudad sobre todo en las ciudades del altiplano bueno a lo largo de los años de mi carrera no hay problema póngalo nomás yo voy comentando nomás dale no regresa pon este regresa es es maximiza nomás no hay problema bueno lo que vemos ahí es un serpentín ¿no? de un evaporador que lo tenemos cerrado vemos acá un sistema de agua helada que produce este condensado ¿no? entonces este en esos serpentines se forma moho ¿no? entonces acá vamos a ver que a través de los ductos van viajando las bacterias y virus justamente ahí hablan miren en los Estados Unidos fíjense 99.000 personas mueren como consecuencia de las enfermedades intrahospitalarias pueden usar filtros ojo filtros EPA y lámparas ultravioletas miren como van viajando los virus de bacterias que no los vemos nosotros se dan cuenta viajan a través de los ductos son tomados en la calle ojo no nos olvidemos que por ahí también pueden entrar los gases de emisión de los vehículos que contaminan y si no aplicamos un buen sistema de filtración fíjense como viajan por los ductos y acá tenemos el serpentín ¿no? pues el serpentín se enfría el aire ¿no? se va formando un microfil un microfil se forma entonces por ahí el aire frío va arrastrando los virus y bacterias ¿no? a veces ponen unos filtros de malla azul lo que ustedes vieron en los supermercados ¿sí o no? ¿se acuerdan de los supermercados? cuando llegó la pandemia ¿qué es lo que hizo? la gente abarrotó el supermercado entraba la gente que eran asintomáticos y la manejadora comenzó a repartir el virus por todo el supermercado y las personas vulnerables tuvieron el fin que nosotros ya conocemos ¿no? bueno en un sistema de aire acondicionado el 60% de la energía del edificio se utiliza imagínense ¿correcto? entonces el objetivo de las lámparas ultravioleta es limpiar ese microfil que se forma en el intercambiador de calor en el serpentín ¿correcto? entonces hay que desactivar esos virus ¿no? que componen el microfil ¿no? justamente la radiación hacia el serpentín hace que el serpentín se limpie ¿correcto? que el serpentín se limpie entonces este IceRide tiene una norma un estándar dedicado a las radiaciones ultravioleta exclusivamente ¿no? y en las normas técnicas de salud del año 2014 que se publicaron también indicaba ¿no? que para los ambientes críticos ¿no? recomendaban poner ese tipo de lámparas ¿no? pero sin embargo hemos visto proyectos que solamente a la justa tenían filtroeta nada más y el peritista decía no, pero si ya le puse filtroeta no, una cosa es filtroeta otra cosa es este aplicar la radiación de esta luz para desactivar los virus ¿no? ¿correcto? bueno este acá están haciendo un análisis ¿no? del del aire antes que utilicen las lámparas y luego hacen el análisis del aire después que utilizan las lámparas ¿no? entonces imaginémonos que estamos en un banco en un supermercado hay gente que trabaja todo el día entonces la gente está en contacto ¿no? con esos virus ¿no? bueno voy a cerrar acá a ver vamos a ver vamos a cerrar acá ahora sí la presentación ¿listo? ¿listo? a ver hemos escuchado en las noticias ¿no? que de muchos hospitales que se proyectan la mayoría no acaban ¿sí o no? no se terminan ¿no? terminan en pleitos terminan en recisión de contrato el contratista termina abandonando bueno lo que yo les digo es uno de los grandes problemas es por el expediente mal hecho ¿no? a lo largo de mi carrera no he visto ningún ingeniero hablo de mi especialidad por su acaso que haya hecho un buen expediente casi casi pocos o sea si uno es ingeniero mecánico para hacer un proyecto hospitalario estoy hablando ahorita de climatización ¿no? tiene que saber cicrometría ¿no? ¿por qué? en la norma técnica de salud lo que yo le comentaba nos dice bueno este si tú requieres calefacción puedes usar resistencias eléctricas ¿te dice? ¿sí o no? la norma usted caliente el aire la curva de la de la carta cicromédica tiene así más o menos es esta inclinación cuando yo caliento el aire me voy hasta acá si yo estoy en 40% voy a bajar la humedad relativa estoy en 20% y muchos hospitales han sido inaugurados están trabajando con esos valores imagínense entonces cuando hablamos de la propagación de las enfermedades ¿no? cuando hablamos que la humedad relativa tiene que estar entre 40 y 60 entonces ahí ya viene el problema ¿no? y muchos no se han dado cuenta ya el hospital está funcionando ha sido reseccionado imagínense bueno a ver para realizar un trabajo perdón un hospital tiene que realizarse un expediente técnico ¿no? entonces la entidad lo que hace es este un gobernador regional una autoridad manda un documento al PRONIS ¿no? pide la necesidad el PRONIS manda a sus especialistas ¿no? hacen un estudio los especialistas hacen un estudio sacan el famoso este programa médico arquitectónico sí o no el PMA en donde los especialistas hacen un conteo de la población y de los posibles pacientes que va a tener ¿no? entonces ellos toman la decisión si van a convocar para un hospital de acuerdo a nivel ¿no? nivel 1 nivel 2 nivel 3 o posta médica etcétera ¿no? entonces ¿qué es lo que hace PRONIS? ¿no? hace a ver voy a a ver gracias bueno entonces el PRONIS dice aprueba expediente técnico para iniciar la construcción de un hospital ¿no? pero ojo para iniciar esa construcción me voy acá este cuadro yo lo elaboré porque comencé a analizarlo fíjense ojo que acá solamente yo he resumido nada más miren primero viene el perfil del proyecto que lo hace un especialista y lo revisa un especialista el perfil nada más luego una vez que fue aprobado el perfil pasa al estudio definitivo o sea estamos en la otra etapa en la inversión porque cuando es el perfil es la preinversión en el estudio definitivo de la misma manera un especialista elabora el estudio definitivo y viene el revisor hasta ahí van 2 y 2 son 4 ¿sí o no? luego viene la ejecución de la obra la empresa que gana la obra lleva a su especialista residente y la entidad contrata a una empresa supervisora que también lleva al supervisor especialista fíjense hasta ahí son 6 luego una vez que ya se terminó la obra la empresa residente dice ya terminé el supervisor ratifica entonces se constituye la entidad con su comité para recepcionar la obra entonces yo les voy a comentar lo siguiente bueno yo he pasado por todas estas sí por todas estas etapas he trabajado yo pero yo me inicié en mantenimiento les cuento me inicié en mantenimiento me inicié en instalaciones continuo en instalaciones perdón bueno ahora soy consultor ¿no? entonces yo les comento que cuando hemos ido a recepcionar la obra el hospital tiene deficiencias ¿no? yo por ejemplo yo me voy a un quirófano yo explico la norma ISO 14644 a ver vamos a hacer la validación comienzo a calcular los 20 cambios por hora que dice el expediente y no cumple de los 20 hospitales que me encargaron de recepcionar solamente recepcioné uno nada más y levantando observaciones por si acaso pero en la mayoría de los casos son aprobados les cuento entonces miren cuántas personas han participado 2, 4, 6, 8 ojo que estos son los mínimos porque si el hospital a veces perdón cambian de especialista cambian ¿no? ¿sí o no? hay cambios a veces ¿no? entonces ese es un gran problema ¿cuál es el problema? desconocimiento de la norma ¿no? desconocimiento de la norma bueno en lo que es las instalaciones mecánicas yo acá voy a hablar algo voy a hacer un resumen porque hablar de instalaciones mecánicas de cada instalación es un curso entero les comento ¿cuáles son las instalaciones mecánicas? sistema de gases medicinales sistema de combustible sistema de vapor y retorno y condensado circulación vertical ascensores sistema de grupo electrógeno sistema de climatización sistema de ventilación las cámaras frigoríficas energía renovable y sistema de transporte de tubo de aire o correo neumático ¿no? entonces imagínense hablar del diseño de todo esto es imposible ¿no? entonces yo acá he venido a hablar de climatización y algo de gases medicinales ¿no? entonces este bueno acá tenemos ya este un pequeño resumen ¿no? de lo que consta cada uno de los componentes que hemos visto ¿no? acá tenemos la clasificación de los hospitales de acuerdo al número de nivel esta es una fuente que está pues en las normas técnicas de salud ¿no? de acuerdo a los servicios que ofrece el centro médico se clasifica ¿no? en el nivel respectivo bueno estas son las normas que han sido pues este publicadas en el 2015 y en el 2014 ¿no? ¿correcto? pero este acá también nos apoyamos del reglamento nacional de edificaciones ¿no? y el expediente técnico ¿no? el expediente técnico consta de esta parte que es el documento que debe estar bien elaborado porque en ese documento van a estar todas las recomendaciones para hacer un buen diseño ¿sí o no? ¿correcto? así es ¿no? memoria de cálculo memoria descriptiva las especificaciones técnicas los metrados el presupuesto y el cronograma ¿ok? este y acá tenemos las normas técnicas vamos a hablar de climatización ¿no? las normas técnicas 110 la 103 y la 119 ya que ustedes han visto este tenemos el estándar de ASHRAE la versión 2021 este estándar es un documento que se va actualizando cada cuatro años cada cuatro años ASHRAE va actualizando este documento bueno para los que no conocen qué cosa es ASHRAE es significa Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción Refrigeración Aérea Condicionado fue fundado hace más de 125 años ¿no? tiene filiales en todo el mundo bueno en nuestro país recién tenemos tres años ¿no? el 10 de noviembre hemos cumplido tres años ¿no? otros países ya tienen su capítulo muchos años ¿no? nosotros recién estamos trabajando por acá el estándar 62.1 calidad de aire interior ¿no? correcto y el reglamento nacional de edificaciones bueno hablar de climatización hospitalaria involucra hablar de calidad de aire interior ¿no? y calidad de aire interior involucra estos parámetros que vemos acá la renovación del aire la temperatura la humedad relativa la velocidad del aire el nivel de ruido el filtrado del aire ¿no? la distribución del aire el movimiento del aire filtrado y desinfección del aire ¿correcto? bueno esta es una esta es una gráfica que nos hace pensar en el video que vimos anteriormente fíjense ¿cómo las bacterias ¿no? que están en el aire si no tienen un buen nivel de filtración pueden causar daño al ser humano ¿sí? correcto y vemos muchos hospitales ¿no? en provincias o acá mismo también en Lima que tienen una precariedad ¿no? en el mantenimiento una precariedad de que no ha habido una buena gestión para comprar los repuestos a tiempo ¿correcto? ¿sí? de repente el diseño no fue el adecuado pero bueno siguen trabajando durante mucho tiempo ¿no? fíjense esto nos hace reflexionar mucho ¿no? acá este el tiempo ¿cómo se va este reproduciendo estos microorganismos? fíjense ¿cómo se reproduce? la reproducción es exponencial ¿no? por eso que en las tablas de la humedad relativa entre 40 y 60% estos microorganismos se logran multiplicar pero con una baja velocidad por eso es muy importante mantener esos parámetros de humedad relativa es muy importante entonces este los sistemas de control juegan un papel fundamental otro detalle también ¿no? cuando yo hasta ahorita como le digo ustedes seguro también muchos trabajan en hospitales hasta ahorita no he visto en un proyecto de de instalación electromecánica que tenga a detalle cómo va a ser el sistema de control no he visto solamente el proyectista pone no los ductos nada más cuando usted le pregunta cómo va a ser el control el señor no sabe qué responder o ya no responde desaparece en serio ¿sí? esa es la pura verdad nunca he visto un sistema de control bien diseñado no lo ponen dice no eso tiene que encargarse en campo el instalador dice y cuando usted le abre el instalador dice no pero tengo que cambiar esto tengo que poner ya no le sale la cuenta termina retirándose de la obra bueno entonces este justamente acá hay un investigador pues ¿no? que justamente ¿no? mencionó que estas este estos organismos prácticamente lo calificó como asesinos fíjense ¿no? porque están en el aire no lo vemos ¿no? y dañan la salud bueno esta es otra otra particularidad y ahora acá como les cuento este es el estándar ventilación para centro de salud ¿no? entonces en este estándar están todas las recomendaciones están los parámetros de diseño para los diferentes ambientes ¿no? la norma técnica de salud le llama las UPSS o sea las unidades prestadoras de servicios de salud este estándar ahorita está actualmente está en vigencia la versión 2021 o sea que acá en el 2025 ya aparece la nueva versión ¿correcto? y fíjense acá por ejemplo si usted bueno no se ve bien la figura pero acá por ejemplo están los diferentes ambientes miren y acá me indica los cambios por hora me está indicando si el ambiente va a trabajar a presión positiva o presión negativa ¿no? ¿correcto? yo me acuerdo que bueno me acuerdo que en una obra que nos encontrábamos el expediente tenía que ser reformulado y cuando le dije yo le dije al residente no le digo este expediente tiene que ser reformulado tiene que hacerlo un especialista que conoce no me dice pero si es aire acondicionado usted pone 500 metros por metro cuadrado un ratito señor no es así porque hay ambientes que trabajan a presión negativa otros a presión positiva o sea el diseño requiere un cuidado especial ¿no? se dan cuenta acá me indica la novedad la versión 2021 aparece el nivel de filtración o sea acá ya me está diciendo el estándar 170 de Einstein me indica qué nivel de filtración voy a aplicar dependiendo del ambiente dependiendo del ambiente fíjese y también me indica los valores de la humedad relativa y la temperatura entonces estas tablas las voy a pasar rápidamente esto es el estándar 170 amigos miren todas estas tablas que vemos acá son varias ¿no? y ahora le voy a mostrar la tabla que me da la norma técnica 119 bueno lo que vemos acá es un esquema del flujo laminar para una sala de operaciones donde se hacen operaciones complejas por ejemplo un trasplante de corazón ¿correcto? viene con su flujo laminar ¿no? estas son unas cortinas unos difusores lineales que me dan una cortina de aire y al centro van unos difusores que me dan el flujo laminar que es un flujo unidireccional quiere decir que esta área es la área de trabajo esa área de trabajo de tal manera que el paciente con los médicos están realizando la operación acá ¿no? y la extracción se hace a 30 centímetros debajo del piso como mínimo dos extracciones opuestas ¿no? a los estrepos ¿correcto? flujo laminar ya ustedes han visto las tablas de ASHRAE ¿no? yo les he mostrado varias ¿no? y esta es la tablita que tenemos la norma técnica del MINSA 119 nada más miren miren la diferencia y les comento que nosotros como ASHRAE en la época que estuve presidente le ofrecimos a las autoridades que el capítulo de ASHRAE Perú le ayuda a reformular actualizar la norma totalmente gratis y cree que nos han llamado hasta ahorita nos están llamando imagínense imagínense fíjense miren lo que tenemos nada más ¿qué les parece? entonces como no tenemos información tenemos que recurrir a la normativa internacional ¿no? norma técnica el estándar 170 ¿no? este es el estándar 62.1 ventilación para una aceptable calidad de aire interior esto se aplica en edificios comerciales pero también en hospitales porque en hospitales hay ambientes que no son críticos por ejemplo ¿no? en un hospital cuando voy a diseñar una oficina cuando voy a diseñar una sala de uso múltiples o un teatro aplico este estándar de acá pues ¿sí? este es un libro un manual de diseño de calefacción ventilación y aire acondicionado para hospitales y clínicas ¿no? este libro se publicó en el año 2003 la primera edición ¿no? y el año 2018 fue traducido por el capítulo de Einstein Ecuador ¿sí? ellos traducieron este libro tenemos otros estándares de Einstein por ejemplo el estándar 55 que es este el confort térmico ¿no? para una ocupación humana y tenemos el estándar 52.2 en el cual me indican los métodos para este seleccionar el nivel de los filtros ¿no? de acuerdo al número de MER ¿no? se acuerdan en la tabla ¿no? los filtros tienen un famoso MER MER número 1 MER número 2 el filtro que tiene hasta el MER 16 17 es el filtro que es capaz de atraparme las partículas más pequeñitas ahora estamos hablando del filtro ULPA o del filtro EPA ¿correcto? bueno Einstein también tiene estos estándares este estándar justamente el 185.1 que son los métodos de ensayo para las luces ultravioleta ¿no? lo que le estaba comentando para el uso en ductos de aire y para desactivar los microorganismos ¿no? esos microorganismos aéreos ¿correcto? y otro detalle lo que vemos acá es tomado de la norma EM 110 de reglamento nacional de edificaciones ¿no? que es la norma técnica de confort térmico y lumínico y eficiencia energética ¿no? ahora le han aumentado el nombre de eficiencia energética ¿por qué le menciono esto? porque acá tenemos unos valores que son las transmitancias térmicas ¿no? de los muros de los techos y de los pisos ¿qué indica? que nuestro país nuestro país es clasificado en nueve zonas bioclimáticas entonces cuando yo voy a hacer un diseño yo tengo que irme a esta norma y tengo que ver la ciudad en dónde se encuentra ¿no? en cuál en qué definición se encuentra climática en qué definición climática se encuentra entonces en base a eso ya hay unos valores fíjense de los coeficientes globales de transferencia de calor ¿y qué encontramos en los expedientes? en los expedientes encontramos solamente un solo valor que el proyectista dice para este expediente se utilizó el coeficiente global de transferencia de calor de 0. le pone ahí 0.33 32 etc pero cuando usted comienza a ver el plano usted va a ver diferentes espesores de pared diferente material usted encuentra drive o le encuentra ¿sí o no? entonces cada cerramiento tiene un valor diferente y estos valores generalmente no cumplen con el expediente el expediente no cumple con estos valores imagínense entonces ahí falta hacer una revisión más cuidadosa de los expedientes ¿no? bueno las recomendaciones ¿no? imaginémonos que este es un ambiente imaginémonos que este fuera una sala de operaciones ¿no? para que esta sala de operaciones no se contamine tiene que estar presurizada o sea tiene que tener presión positiva ¿qué significa que tenga presión positiva? no se duerma porque va a haber temblor ahorita significa que el aire va a escapar por la rendija de la puerta o por cualquier abertura o sea el caudal de inyección es mayor que el caudal de extracción eso significa que debe estar con presurización positiva algo similar a algo similar a una escalera que está presurizada ¿sí o no? una escalera de evacuación ¿no? ustedes han visto en los edificios ¿no? tienen una regía en una escalera de evacuación que está inyectando aire de tal manera que cuando hay un incendio el humo no ingresa ¿sí o no? más bien escapa pero también ojo varios diseños de esos no funcionan no cumple con la norma serio no cumple con la norma la mayoría y están aprobados por indés entonces ¿qué significa? que el aire debe de ir de una presión mayor ¿no? en donde el área debe ser más limpia hacia una presión menos limpia el movimiento del aire ¿no? ¿correcto? entonces ¿qué significa? si yo por ejemplo tengo un ambiente que tiene que estar con presión positiva ¿pero qué pasa? yo estoy inyectando aire pero como tengo ahí en el ducto filtros el filtro se va saturando ese caudal disminuye ¿sí o no? entonces entra menos aire y si no le hago un buen sistema de control ese ambiente que era con presión positiva se convierte en presión negativa por lo tanto cuando es presión negativa ya el aire ingresa ingresa lo contaminante fíjense entonces el sistema de control ahí juega un rol fundamental y justamente debe de tener sus indicadores ¿no? sus manómetros diferenciales que me indiquen ¿no? si la presión es positiva o negativa dependiendo del ambiente ¿correcto? bueno y esto es sencillo tiene una conexión para baja presión y una conexión para la alta presión bueno entonces presión positiva ahí está cuando la el ambiente está con presión positiva por la rendija de la puerta o por cualquier abertura del aire comienza a escapar ¿sí? está presurizado ¿no? positivamente ¿no? acá tenemos ya este lo que es el movimiento ¿no? del aire ¿no? hay muchos este programas para hacer las simulaciones bueno uno de los más usados es el CFD y cuando es presión negativa al contrario ¿no? por la rendija de la puerta ingresa ¿no? y si tenemos un pasadizo por donde pues este pasa de repente el técnico con el balón de oxígeno porque el hospital no tiene rezentralizada etcétera ¿no? por acá ingresan ya los microbios coronavirus ¿sí o no? ¿correcto? por eso es muy importante mantener esos niveles de presión ojo ¿no? bueno este es el movimiento de las partículas y lo que le comentaba muy importante el sistema de control sistema de control es fundamental y como yo le digo en los proyectos esto no está casi ¿no? solamente por ahí dibuja es más me acuerdo que en un proyecto habían puesto una sola manejadora y habían conectado a varios ambientes fíjense y algunos ambientes eran presión positiva y presión negativa ¿no? entonces en el momento de las pruebas ese fue uno de los hospitales que no pasó ¿no? le digo a ver este llamamos al que es el proyecto señor le digo ¿cómo va a controlar esto? ¿cuál es la lógica de control? ¿no? a ver ¿cómo lo indique el contratista? ¿cómo tiene que hacerlo? no no puedo explicarlo ¿no? entonces es muy importante diseñar hospitales es una gran responsabilidad y acá está lo que les indicaba ¿no? en el año 1985 Sterling ¿no? a través del centro de control de prevención de enfermedades ¿no? en compañía de AISRAE hicieron este estudio ¿no? llegaron a determinar que en el rango de 40 y 60% lo que yo les comentaba al inicio no se logran reproducir los agentes alérgenos y patógenos ¿no? ¿cuáles son las bacterias los virus hongos ácaros etcétera ¿no? miren ¿correcto? entonces esos rangos hay que mantenerlos bueno las normas técnicas de salud en nuestro país no dice la humedad relativa 55% eso sí lo dice las normas técnicas de salud en el año 2020 la doctora Stephanie Taylor hizo estudios también ratificando estos parámetros fíjense pero acá aparecen ya otros virus ¿no? por ejemplo la familia de los de los coronavirus también aparecen acá ¿correcto? ustedes pueden buscar en internet este nombre Stephanie Taylor bueno a ella la tuvimos antes del primer aniversario acá nos dictó una charla ¿correcto? es una doctora muy reconocida es miembro honorario de Ashright ¿sí? y acá están los filtros ¿no? la clasificación como le comentaba ¿no? los filtros de menor número de MER atrapan partículas más grandes ¿no? al aumentar el número de MER de los filtros ya me van a atrapar partículas más pequeñitas ¿no? y por ejemplo si yo pongo un filtro EPA tengo que ponerlo acompañado de otros filtros ¿no? porque si no en primera no más el filtro se me va a saturar y ese filtro es carísimo ¿no? en comparación con los filtros anteriores y otra cosita que le quiero comentar es que en plena obra a veces el contratista no toma en cuenta y para hacer su trabajo resulta que todos están trabajando y todo el ducto está lleno de polvo y en la primera prueba el filtro está saturado ya y después está preocupado y dice ahora no sé su problema señor tiene usted que solucionarlo ¿no? a veces no toman en cuenta a veces ¿no? bueno acá esta es una tabla tomada del estándar 52.2 en donde aparece el número de MER de los filtros y sus aplicaciones ¿no? recién recién ASHRAE acaba de publicar este estándar el estándar 241 2023 que es este control control de aerosoles infecciosos fíjense ¿no? esto recién acá esto es lo más fresco lo más calientito les traigo que lo acaba de publicar ASHRAE ¿no? bueno usted puede entrar a la página web de ASHRAE y usted solamente pone ASHRAE rate only o sea que solamente quiere leer y usted va a poder leer las normas sí va a poder leer las normas importantes que son para el cuidado de la salud usted las puede leer ¿no? porque a veces están preocupados no la norma cuesta eso sí ¿no? pero también lo puede leer o sea ASHRAE también da esa facilidad ¿no? usted necesita una tablita necesita algún dato ¿no? clave lo puede ahí por ejemplo el estándar 170 el estándar 62.1 usted lo puede leer ahí read ¿ah? r en inglés ¿no? r a d ya read only ASHRAE estándar usted da clic y aparece el listado de normas que usted puede leer bueno entonces esta norma se publicó ¿no? ¿no? como consecuencia pues de la aparición de este de la pandemia de este virus el SARS-CoV-2 ¿correcto? acá están todas las recomendaciones acá nos da las recomendaciones cómo mitigar el riesgo de infección ¿no? me recomienda acá más ¿no? entonces este muchos se preocupan por la salud ¿no? bueno hay otros estándares por ejemplo el estándar de energía para ambientes y edificios ¿no? ¿por qué le digo esto? porque ahora estamos hablando ya ¿no? ahora en los congresos modernos que aparecen se habla de sustentabilidad se habla de descarbonización ¿sí o no? se habla de no contribuir al calentamiento global ¿correcto? entonces ¿qué significa? que tenemos que ser conscientes los proyectistas de seleccionar un equipo óptimo ¿no? yo no puedo poner pues un equipo que esté sobremencionado ¿sí o no? ¿se dan cuenta? y para eso yo tengo que trabajar en coordinación con la especialidad que me ponen los herramientos ¿no? con los arquitectos por ejemplo ¿no? de que me ponga un material que tenga un coeficiente global de transferencia de calor bajo ¿correcto? entonces si yo tengo un cerramiento llámese una pared llámese un techo que tiene un coeficiente de transferencia de calor o una transmitancia térmica baja voy a poder seleccionar un equipo de menor capacidad ¿correcto? eso lo voy a lograr ¿no? perfecto entonces ahora estamos hablando de eso por eso que en este estándar se habla ya de lo que es este el estándar de energía ¿no? bueno vamos a a ver por acá bueno por acá son algunas recomendaciones ¿no? que debemos de preocuparnos siempre cuando hagamos un proyecto hay que preocuparnos por el cuidado de la salud ¿no? de las personas hay que preocuparnos por cuidar la propiedad también ¿no? hay que preocuparnos por no dañar el medio ambiente también ¿si o no? ¿correcto? este si tengo un ambiente aislado tengo que garantizar la presión negativa ¿no? y ojo tengo que estar tengo que garantizar estar por encima de los cambios por hora ¿por qué le digo esto? me acuerdo que en una de las tantas horas que me tocó recepcionar el proyectista había aplicado los cambios de horas mínimos fíjense ustedes saben que el ventilador tiene una curva ¿sí o no? si el ventilador tiene que vencer más caída de presión me va a mandar menos caudal ¿sí o no? ¿correcto? entonces ¿qué sucede? en el plano se veía todo recto pero en la realidad en la obra ya había varios desvíos entonces varias pérdidas entonces cuando se hizo la medida del caudal el caudal no llegaba a cubrir los cambios por hora si era 20 pues salía 18 señor no le recibimos señor tuvo que llevar otro equipo ¿sí? entonces siempre hay que en los diseños hay que tener en cuenta eso otro de los problemas que he encontrado es que la densidad del aire a nivel del mar es 1.2 ¿sí o no? me voy voy a ver un proyecto a 4.000 metros sobre el nivel del mar está con ese mismo valor diseña el ducto con ese mismo valor estoy desperdiciando material imagínese ¿no? se demuestra no lo voy a demostrar acá pero sí le digo que se demuestra cuando yo hago la comparación de un ducto diseñado a 4.000 metros sobre el nivel del mar con el mismo caudal y diseñado a 4.000 metros la variación es ¿sí? hay una diferencia ¿no? este bueno hay que respetar los patrones de flujo garantizar las los valores de la humedad relativa ¿no? la filtración de los filtros EPA los métodos de mitigación como la lámpara ultravioleta pero AISRAE también te dice ¿no? usted puede usar otro método siempre y cuando sea validado por la ciencia ¿no? y la tecnología ¿no? este muy importante el cumplimiento del mantenimiento también ¿no? los cambios por hora eso sí están por encima de lo que me exige la normativa ¿no? tener en cuenta las condiciones climatológicas ¿no? yo voy a poner un equipo al intemperie en donde tengo una ciudad que hay granizada cae lluvia tengo que pensar en eso voy a poner un equipo en una zona donde tengo bastante corrosión en un puerto donde donde la corrosión es terrible entonces tengo que pedir al equipo que venga preparado ¿sí o no? con el recubrimiento adecuado entonces todo eso hay que pensar ¿no? correcto hay que pensar ¿dónde va a trabajar el equipo? ¿no? fomentar pues este hay que revisar los expedientes ¿no? de manera más cuidadosa otro detalle el estándar 62.1 tiene unos valores de las distancias máximas perdón las distancias mínimas en donde yo puedo poner una toma de aire de repente con una chimenea ¿no? de extracción de monóxido grupo electrógeno etcétera hay distancias ¿no? yo encontré me acuerdo en una obra tenía la descarga de un baño y la inyección de aire fresco estaba a 40 centímetros imagínense no cumplía con la norma y estaba ya firmado por la supervisión el expediente imagínense cuántas manos pasaron ¿no? bueno acá le voy a pasar rápidamente a algunas instalaciones acá esta es una sala de máquina fíjense que ya tiene para proteger el equipo ¿no? fíjense su techo alto y su ventilación ¿no? correcto bueno estas son ya la instalación que está la intemperie sus tableros ¿no? IP65 ¿no? y vamos a los filtros que vienen ya en el equipo hay equipos que vienen ya con sus filtros con su tapa su empaquetadura para permitir el mantenimiento hay equipos que no se deben de poner en sala de operaciones como estos que lo adaptan y le ponen un booster estos equipos no te controlan la humedad relativa te podría controlar la temperatura pero no humedad relativa ¿no? y bueno acá por ejemplo ponen los equipos al hacer el mantenimiento a este equipo vamos a lograr el techo fíjense esto se debe poner una loza de lavado ¿no? con su sarrinel alrededor y con su sumidero tipo lucha ¿no? para que el agua fluye porque cuando viene el técnico comienza a lavar acá ¿no? y el agua cae me vamos a lograr el techo acá tenemos ya estos equipos no te controlan humedad bueno tenemos equipos como vemos acá no hay acceso al mantenimiento o acá está condensadora que está que descarga la aire caliente a los pacientes a los pacientes que están a la espera ¿no? bueno equipo que no te controlaba la temperatura bueno acá por ejemplo este este es un equipo dedicado acá está la caja portafiltro y por acá tengo miren ve un tubo de ventilación instalación sanitaria acá lo veo mejor estos manómetros terminan malográndose porque tienen una manguerita que se reseca y el líquido se escapa ya no sabemos si el filtro está saturado o no porque este manómetro diferencial me va a medir la caída de presión que tiene el filtro bueno esto ya lo vimos este el flujo laminar de una sala de operaciones bueno hay que emplear ya este la metodología BIN para poder ver todas esas interferencias para no tener problemas ¿correcto? para no tener problemas y acá pues puedo calcular mi caída de presión en los ductos ¿no? ver mis caudales todo ¿correcto? esto ya es un modelado de una sala de operaciones hecho en mejor la metodología BIN algunas instalaciones deficientes ¿no? que le ponen el tocuyo que esto después se honguea en pleno invierno acá están las plantitas que van a tratar de ingresar acá a la sala el sistema de control que ya lo vimos y acá vemos fíjense cómo se está hongueando el protector ¿no? que es el tocuyo ¿no? acá le ponen un ventilador y este es un filtro un filtro hechizo hecho de manera artesanal que esto no me garantiza una buena hermeticidad ¿no? fíjense todos los ductos forrados con tocuyo y este se están hongueando y acá el equipo cómo me va malogrando el techo fíjense ¿no? entonces el techo de ese centro hospitalario ya prácticamente en unos en un corto tiempo ya va a colapsar eso ¿no? entonces acá se hizo un diseño pero ese diseño está malogrando la propiedad ¿sí o no? ¿correcto? el funcionamiento de ese diseño bueno se encontraba equipos decorativos en sala de operaciones lo cual no es recomendable ¿no? miren acá vemos regías donde le ponen bueno esto que lo sacaron para la foto porque acá habían otras cosas más serio fíjense tenemos una sala sin nada un equipo espli decorativo que está que distribuye el virus a todos ¿están ahí? ¿no? bueno muy importante la validación como yo le digo yo tengo que la norma ISO 146443 para hacer mis validaciones en un quirófano ¿no? yo tengo que medir conteo de partículas y de acuerdo a conteo de partículas selecciono mi sala en qué clase ISO está ¿no? ¿correcto? en qué clase ISO está y también mido los caudales y el caudal lo voy a dividir entre el volumen y calculo los cambios por hora y veo si está de acuerdo al diseño ¿no? bueno para esto necesito instrumentos ¿no? en este caso pues para medir como el balómetro por ejemplo lo que tenemos acá son los anemómetros ¿no? y hacer mis tablitas ¿no? bueno y también para ver la integridad de los filtros se usa generadores de aerosol y detectores de aerosol ¿no? la máxima el valor el valor límite es este menor o igual a 0.01% ¿no? bueno entonces este chequear las presiones diferenciales están de acuerdo al diseño ¿no? entonces este acá se observó pues que habían algunos este puertas que tenían la abertura mayor a lo que estaba el diseño ¿no? bueno entonces este a ver esto es para medir la temperatura también cada 9 metros cuadrados y a una altura entre 1 metro 20 y 1 metro 50 ¿no? puedo medir yo la temperatura ¿no? también los niveles de ruido de la misma manera cada 9 metros cuadrados o sea el área del ambiente lo divido entre 9 y de acuerdo a eso me da pruebas de puntos ¿no? ¿sí? bueno entonces este ¿cómo estamos con el tiempo ingeniero? ya terminamos ya bueno ya no ha habido tiempo pero bueno cualquier cosita estamos para para bueno ya este muchísimas gracias muchísimas gracias y bueno ya yo creo que para otro evento de repente ya nos muchas gracias muchas gracias ingeniero Alfredo Escarate muy ilustrativa y con mucha experiencia ¿no? bien este hay una especialidad que conecta con todas las demás especialidades en la en el diseño de un establecimiento de salud y tiene un nombre un poquito medio de repente que no le corresponde se denomina equipador ¿no? el equipador tiene el perfil de un ingeniero clínico ¿no? es parte de la conexión con las demás especialidades hay equipos que configura en el proyecto y hay una de esas especialidades que hoy en día tiene mucha importancia dentro de la de las tecnologías que conecta el software que integra las modalidades y esa es esa es la que ¿no? la que se llama TIC ¿no? TIC Tecnologías de la Información y las Comunicaciones vamos a escuchar al ingeniero Robert Seituke Limo haciéndonos una ponencia y su título es precisamente aplicación de la tecnología de la información y comunicaciones en el diseño de una infraestructura clínica una pequeña semblanza del ingeniero Robert ha participado como ingeniero residente de obra en especialidad de comunicaciones durante la construcción de tres hospitales adscritos al MinSA hospital regional de Ica hospital Santa María de Socorro Ica e Instituto de Salud del Niño San Borja ha sido formulador de expedientes técnicos en el Instituto Nacional de Rehabilitación y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público además ha elaborado en la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS en la administración del contrato de servicio de telecomunicaciones infraestructura de la red e integración en el marco de la organización de los Juegos Panamericanos vamos a darle la bienvenida con afectuoso aplauso al ingeniero adelante ingeniero buenas noches agradecer al ingeniero René Misma por la invitación y al ingeniero Roberto Cachay Guamán también por haber enviado la invitación hace algunas semanas bueno la ponencia de día es continuando con el Congreso Internacional de Ingeniería para la Salud la ponencia es aplicación de la tecnología de la información y comunicación en el diseño de una infraestructura clínica nos basamos en un marco normativo como nos decía el ponente anterior las tres normas técnicas de salud implementadas en la 113 para un hospital del primer nivel de atención la 110 para un segundo nivel y la 119 que rige el tercer nivel de atención de hospitales nacionales o institutos especializados y los sistemas que se van a revisar son principalmente sistema de cable estructurado telefonía llamada de enfermeras sonido ambiental relojes televisión fibra óptica control de excesos entre otros este es un proyecto hospitalario antes de iniciarlo en un esquema virtual acá se encuentran los gabinetes de comunicaciones acá los denominamos gabinetes de distribución secundaria donde hay un gabinete para un grupo de computadoras en un sector determinado las computadoras se conectan con un enlace de cobre un enlace de ethernet 100 gigabits y el procesamiento es hacia los gabinetes de distribución secundaria y estos a su vez a través de un enlace de fibra se conectarán con un centro de datos o data center este es un gabinete de distribución visto desde un diseño en autocad en una vista de elevación son varios gabinetes para el hospital indicado en hospital nacional y su interrelación con todos a través de fibra para esta etapa también hay trabajos de obra civil trabajos propiamente hay por ejemplo acá se ven los técnicos trabajando en la instalación de bandejas en la parte de metálicas y espárragos utilizando todos los materiales para la sujeción para interconectar todos los gabinetes tenemos buzones donde todos se comunican con fibra óptica y estos buzones en la primera lámina se ve que están aperturando un buzón y luego hay una bandeja con unas instalaciones también la parte no solamente es la parte de telecomunicaciones sino es la energía que también tiene que estar enlazada este es un diagrama unifilar para un sector de un hospital para un área determinada el área con todas las áreas su carga la potencia la carga consumida y la proyección desarrollada esta es una topología física de una red LAN hospitalaria en el centro se observa el data center con los gabinetes de comunicaciones lo que habíamos visto en la lámina de AutoCAD pero esta vez a través de un diseño en vicio esto también es un diseño esquemático para determinar cómo se van a interrelacionar los gabinetes principales y secundarios aparte del sistema de cable estructurado también existe un sistema de corrientes débiles como el sistema de audio y perifoneo y sistema de relojes IP entre otros sistemas esta es una topología de una red inalámbrica con un switch de core enlazado a enlaces a switches de distribución y estos a su vez a switches de acceso y se van a conectar equipos de usuario final entrando a la lámina de cable estructurado esta es una vista de un corte como que había un proyecto de cableado en categoría 6A en la parte izquierda se observa el sistema de energía comercial luego viene tomas color rojo con sistema de energía estabilizada y luego el punto de red en categoría 6A con un acercamiento más esta es energía eléctrica los puntos rojos este es un centro de datos desarrollado en Revit antes de iniciar el proyecto se tienen 9 gabinetes de comunicaciones una escalera un piso técnico esta es otra vista como debería quedar un proyecto al finalizarlo este es el corazón del del sistema de comunicaciones ahora este es el entorno real los 9 gabinetes físicamente instalados tenemos un aire acondicionado downflow que va a venir desde abajo del piso técnico 30 a 40 centímetros de distancia esta es otra vista los 40 centímetros de la loza hacia el piso técnico ahora entramos a los gabinetes de comunicaciones acá tenemos un patch panel en categoría 7A se tiene patch panel ordenadores a los costados y los equipos activos y luego se tiene un sistema de aire acondicionado de 10 KDA que suministrarán el enfriamiento para todo el data center el cable de cobre va a llegar por bandejas y se desplaza los gabinetes secundarios y estos a su vez caen de manera vertical hacia los gabinetes en forma ordenada luego lleno el gabinete propiamente en los cables de red peinados los equipos activos ordenadores horizontales verticales los envases de fibra óptica y el sistema 1PS en la parte inferior también la conexión con fibra cuando llega al switch es a través de un transceiver de transmisión y resección acá tenemos un switch de core es un switch robusto con doble sistema de energía alta disponibilidad se denomina esto técnicamente si cae algún equipo en energía la fuente empieza a trabajar la otra simultánea para hospitales de nivel 3 se utilizan dos switches de core en alta disponibilidad cuando hay un evento adverso empieza a trabajar el otro en forma simultánea también tenemos considerar las tomas NEMA para estos equipos no son la toma comercial o chuco no son equipos de alta performance entonces sobre el piso técnico se necesitan unos determinados conectores de energía hembra y macho para que puedan calzar y energizar estos equipos estos equipos consumen generan bastante calor este es el switch modular con puertos de fibra óptica y los transidores FP en la parte superior de los gabinetes vamos a encontrar una bandeja de fibra óptica rotulado en la parte derecha y también segmentado por por bloques para determinar identificar la fibra de que está llegando y hacia qué gabinete va luego tenemos la fibra propiamente acá se ha realizado una fusión por empalme en la parte frontal están los pigtails los conectores que están conectados a la en la parte frontal el empalme y un protector denominado manguito que sirve para cuidar y que no se pueda romper el vidrio luego a la derecha un peinado de fibra en la misma bandeja de comunicaciones y en la parte inferior el ordenamiento de hilos también existen otras soluciones en el mercado como cassettes módulos por empalmes y cassettes en palmes estos se pueden ubicar en bandejas de diferentes tamaños y también proporcionan un método seguro y eficiente sobre todo en los empalmes de fusión para fibras de 250 micrómetros a 900 micrómetros estos cassettes son adaptables a los terminales a los conectores lc o sc acá acá está la principal diferencia entre los conectores sc y lc el sc fue desarrollado por nipo telegraph en los años 80 fueron los primeros conectores que se utilizaron estuvieron cerca de 30 años en el mercado se siguen utilizando hasta ahora pero ya el conector lc lo ha superado en el conector lc tenemos el reemplazo del conector sc eso es principalmente es un conector plus es un conector que ingresa a presión al transceiver acá se puede apreciar los dos puntos en transmisión y recepción luego el proyecto necesita después de haber realizado la instalación de fibra de cable estructurado necesita una certificación por una máquina que haga que garantice la calidad de las comunicaciones por ejemplo esto es una certificación en un enlace de fibra en un hilo de fibra y nos muestra que esto está aprobado pasa la certificación esto es un reporte de enlazas de cobre en categoría 7 en este reporte se muestra que pasan todos a excepción de dos enlaces de cobre porque superan los 90 metros según norma técnica o porque hay un cable averiado o se quebró al momento de doblar o no se instalaran algunas cajas y no hay comunicación entonces el reporte va a arrojar para caldea de estructurado un reporte de certificación favorable con pasa en la que se muestran las pérdidas las ganancias y en el otro caso cuando el cable no ha superado la prueba de calidad entonces hay que cambiar los conectores en ambos extremos o volver a ser entendido de cable y de conectores estos conectores son descartables acá también la lámina nos muestra la distancia de este enlace permanente cuánto es la 49.6 metros desde el gabinete de comunicaciones hacia el usuario final sin contar los patch core en ambos extremos luego tenemos el direccionamiento lógico para todo un proyecto de tecnología hospitalaria se necesita una red una dirección lógica por ejemplo se está trabajando con esta red 10.10.0.0 a modo de ejemplo y de esto a su vez se va a subnetear y se va a tener para las diferentes bilans la carretera de la información se divide en tramas pequeños y cada uno es una bilan entonces se tiene una bilan para administración servidores de comunicación telefonía red inalámbrica televisores llamadas enfermeras relojes videoconferencia cada uno con un número de bilan con una subred con una máscara y también tienen un gateway por donde va a salir toda la comunicación hacia el exterior la cantidad de direcciones IP para un crecimiento futuro por ejemplo en la red de datos se tiene 2.805 direcciones entonces a mayor crecimiento en el hospital se tienen direcciones suficientes para ser asignadas a cada computadora o laptop o cualquier dispositivo móvil y también se tiene un rango de direcciones IP un límite inferior y superior hacia donde puede llegar en data center se utilizan soluciones servidores blade no son servidores de torres sino servidores encapsulados este es un bloque o una granja de servidores en donde en cada lugar en cada uno físicamente existir un sistema operativo y los diversos servicios que van a utilizarse ahora para el direccionamiento lógico en este en este gabinete en este blade de servidores los servicios un director activo un servidor web un servidor de correo un servidor para desarrolladores para analistas para administradores de datos según los diversos servicios que requieran todos estos se necesitan en un hospital un servidor para transferencia de archivos un servidor para sistemas de administración por ejemplo el MEF trabaja con sus aplicativos como CIA y SIGA también hay entornos virtualizados sistemas de telefonía y seguridad también a través de los filtros web cada uno va a tener un nombre asignado una dirección IP un sistema operativo licenciado o open source cualquiera de los 12 sea el caso y los componentes que se van a instalar por ejemplo en correo se va a instalar el chain server o algún servidor gratuito como Simbra en Linux para base de datos SQL server o base de datos de Oracle y los diferentes sistemas de trámite documentario que requiere el hospital también va a tener un servidor puede ser virtualizado o físico donde publiquen todas sus por ejemplo convocatorias CAS entre otras publicaciones estos servidores van a estar administrados van a estar relacionados en una red SAN que es una red de almacenamiento tiene grandes ventajas porque trabaja con alta velocidad y sobre todo trabaja con un protocolo o con una tecnología de fibra canal o SCASI para los discos y el modelo de almacenamiento luego esta es otra alternativa de servidores BLAY en otra marca son servidores y sus discos SAN son servidores de discos otra solución para este data center en seguridad es tener un filtro WAY y un filtro anti-SPAN cada vez que ingresen correos desde la parte externa los puedan segmentar y determinar si son correos deseados o corredos SPAN a través de un servidor de filtro WAY este equipo es un appliance y la parte de configuración y es una licencia principales licencias para estas soluciones en sistemas licenciados tenemos Windows R2022 con su directorio activo y su administrador de correos licenciados o así es a nivel de Linux con SIMBRA y administradores de base de datos como SQL Server o Postgre o MySQL en caso de desarrolladores en código libre o también base de datos licenciados como Oracle todas estas licencias son necesarias para el funcionamiento del hospital en el estado se necesita utilizar software licenciado y esto es un costo un costo sumido en el proyecto y en el expediente técnico para usuarios finales las licencias de Office que también deben estar determinadas o lo que se utiliza ahora Office Microsoft 365 con sus diversos componentes los servicios en el data center también deben estar licenciados para la publicación de páginas web o servidores de archivos para el almacenamiento de archivos protocolos FTP transferencia de protocolos también otra solución dentro de ese conjunto de servidores son sistemas administrativos que utiliza el hospital el principal sistema es el CIOF desde aquí se hacen las gestiones las configuraciones para el tema de pagos cada fin de mes para adquisiciones se trabaja con el sistema integrado de gestión administrativa para las contrataciones con OSI y todo esto es desde la información principal almacenada en el data center y todas sus configuraciones sumar también o se se hace remie también cuando en un hospital hay una oficina y necesitan registrar a los residuos masivos también a través de este sistema y estos están enlazados a través de base de datos y eso es parte de interactúa tiene una participación muy importante en el ministerio de economía con el banco de la nación esta es la integración de los sistemas administrativos a todo esto todo está funcionando todo funciona de manera local pero es necesario que el hospital tenga servicios así como se paga el servicio de energía eléctrica de agua agua también los proyectos de tecnología se necesitan servicios proveedores de servicios de internet y la telefonía pública conmutada ISP y PSTN esta es una red que necesita internet y la mueve para que pueda salir toda la información y ser procesada en el exterior estos servicios tienen un costo aproximado para este año por ejemplo para un ancho de banda de 50 megabits en un internet dedicado tiene un costo de 5500 soles incluido el JV es un costo anual y para una telefonía IP también 2268 en planes de 50 megas o 100 megas dependiendo de las comunicaciones esta forma de contratar el servicio de internet no es como un servicio de casa que uno tiene un router o un móvil y una configuración acá la diferencia es que se necesitan primero que el enlace llegue con fibra óptica el enlace de ancho de banda sea una uno uno de subida uno de bajada el mismo número y lo más importante es que el operador de servicios asigne 16 o más o 8 o 16 dependiendo de las necesidades direcciones públicas para que puedan ser los datos que tienen los servicios sean publicados a la AOL en la telefonía dedicada también es una telefonía digital es una troncal zip por un solo enlace físico a través de fibra o con un medio converter llegan 30 canales de voz 30 números telefónicos con un número fijo hay una instalación y configuración de una central px y estos servicios de telefonía tienen una bolsa de minutos para telefonía fija nacional y telefonía otra 12 minutos para telefonía celular en ambos servicios se debe tener un soporte 24 por 7 luego otra de las aplicaciones de las tecnologías de la información en un hospital son los servicios de tecnología en área asistencial como ya lo han estado mencionando en charlas anteriores se han tenido sistemas como PAX RIS HIS protocolos DICOM y HL7 acá es preciso indicar que cuando se trabaja con PAX siempre se tiene que ver desde un punto de vista clínico cuando se dice un RIS es para un sistema de gestión un sistema administrativo luego se tienen los sistemas de información hospitalaria los formatos DICOM a comparación de un formato JPG tradicional es que el formato DICOM DICOM trabaja con metadata metadata es información precisa de una imagen de una placa por ejemplo la fecha el usuario la hora en que se registró información más precisa DICOM es un grupo de estándares que manejan almacenan y transmiten información de imágenes médicas digitales incluyen formatos de ficheros y un protocolo de comunicación bajo las normas de DICOM los ficheros se pueden intercambiar entre entidades para que puedan ser capaces de recibir imagen y pacientes luego tenemos en forma resumida la estructura de un sistema de servicio de radiología con un servidor PAX y un servidor web instalado en un centro de datos esto a su vez va a tener una interacción de adquisición e interpretación de imágenes médicas luego va a ir a un repositorio que es un almacenamiento esto a su vez va a ir al centro de datos o a la internet o a la intranet intranet en caso de que se maneje de forma local y estas a su vez van a ser distribuidas por el personal usuario principalmente el servicio de radiología o de diagnóstico al tratamiento en PAX lo que corresponde al almacenamiento y gestión el servidor trabaja con discos RAID trabaja con almacenamiento a corto plazo o a largo plazo con mayor cantidad de daillas y almacenamiento los discos RAID trabajan en espejo diferentes tecnologías pueden ser RAID 5 o RAID 6 que es lo que hay actualmente también a mayor seguridad y redundancia de la información los costos son mayores en hardware sobre todo en hardware y configuración en lo que corresponde a la documentación en el sistema PAX de una película convencional o de una placa tomada en un paciente pasa a una impresora impresora láser también puede ser a través de una impresión en papel de alta calidad o a través de una forma análoga con CDs o DIVIS aquí se trabajan con fotocopiadores de alta capacidad por ejemplo CODAX es una marca que puede escanear y tener esa impresión de placas en alta calidad ese sistema de documentación PAX trabaja con sistemas de gestión hospitalaria también propios del hospital o a través de licencias esos sistemas interactúan con sistema PAX los sistemas de gestión administran pacientes tienen varios módulos entre los principales se tiene archivo urgencia diagnóstico referencias y contrarreferencias que es un módulo con mayor demanda consultorios gestión de camas quirófanos dietas para hospitalización en la parte de RIS la funcionalidad es que es una herramienta de diagnóstico tiene por ejemplo el reconocimiento de dos firma electrónica impresiones cálculos de productividad generadores de gráficos indicadores KPIs es una información administrativa para la toma de decisiones la interfaz del GIS con el RIS se hace a través del protocolo HL7 en servicio de radiología se tiene el PAC y el RIS y a nivel hospitalario se tiene un GIS y ambos interactúan con este protocolo HL7 es un conjunto de estándares para facilitar el intercambio electrónico de información actúa como un puente para los servicios de atención médica y el avance de la tecnología de la información al tener interoperabilidad con los datos se pueden intercambiar entre las historias clínicas de los pacientes sin ambigüedades sin inconsistencias y sin riesgos hacia la mala interpretación los beneficios de HL7 dos principales maximiza el valor de la historia clínica del paciente y minimiza la duplicación de trabajo y mejora la eficiencia clínica los servicios de diagnóstico por imágenes en la parte en el entorno real se aprecia al fondo una sala de tomografía y en la parte de oficina un grupo de monitores de grado médico con alta calidad con alta resolución diferentes a los monitores tradicionales con estas imágenes los médicos radiólogos a mayor cantidad de imágenes pueden tener una mejor interpretación y un mejor diagnóstico de la atención que le están dando al paciente el acceso al sistema del PAC-RIS en la parte derecha y las imágenes en tiempo real que se están tomando de un tomógrafo o un angiógrafo o un mamógrafo o cualquier equipo esta es la parte interior un tomógrafo de un hospital de nivel 3 un resonador magnético con la muestra y un paciente que está ingresando estas imágenes son guardadas en formato de ICON como expliqué hace unos momentos y estas son procesadas y a su vez transmitidas a los servidores de manera local para la interpretación del usuario final que es el médico radiólogo o tecnólogos médicos todo esto es una aplicación de las tecnologías en un hospital después de haber visto la parte física en calidad de la red fibra óptica estos ya son los sistemas o sea para qué sirve la parte de tecnología ¿dónde se va a aplicar en un hospital? entonces con el sistema de red de cobre red de cableado se va a transmitir esa información de manera local en repositorios y eso a su vez a través de interconsultas o también si se tiene un servicio de fibra óptica se puede ver desde otro hospital con un sistema similar en este caso es una sala de biografía para tejidos para un hospital nacional también se puede tener sistemas de telemedicina como otra aplicación aparte del PAC-REDIS o HIS un sistema de telemedicina acá está diseñado en 3D un médico haciendo una cirugía unas personas unos médicos también haciendo consultas interconsultas se tiene que definir quién es el hospital tratante acá desde otro lado también para tener un entorno más real una mesa semicircular con dos monitores y la interconexión con otro hospital a nivel nacional en cualquier parte del Perú a través de los servicios de tecnología que produce el hospital a todo esto también se utiliza la metodología BIM como estaba comentando el ingeniero en la ponencia anterior los proyectos de tecnologías son altos en costo tienen un alto índice también de a veces incompatibilidades consultas técnicas entonces cuando a nivel de ejecución a nivel de proyecto o de expediente técnico se interrelacionan varias disciplinas y todos trabajan de manera común con un entorno de datos compartido se tiene la información en tiempo real de todos los formuladores o proyectistas desarrollando un proyecto y viendo los problemas antes de que ocurran esto esto va a generar menores costos y evitar retrasos en esta lámina se observan instalaciones mecánicas de comunicaciones eléctricas cada uno con un color y se ve un interfaz en el aumento de diseño entonces se soluciona haciendo una modificación en las rutas para algunos enlaces de comunicaciones en tuberías en bandejas de modo que durante la ejecución de obra no pueda verse este problema o si lo hay ver la solución ya desarrollada de manera virtual acá se desarrolló esa interferencia que hay en la parte superior se desarrolló con teorías y editando la la interceptación de de bandejas y de instalaciones este es otro caso desarrollado en red una bandeja con un elemento de comunicación con una interferencia el desarrollo también permite anticiparse resolver y en la parte derecha que se mostraba una se mostraba una un error entonces al compilar nuevamente el archivo va a aparecer cero errores y y eso es un modelo de todo el modelo que tenemos de cada uno que envía su información en red bajo metodología se tiene un modelo federado que es el modelo saneado resuelto de interferencias libre de interferencias una herramienta importante también es el autodema de SWIR para trabajar cuando se hace la compilación en la parte superior aquí se ven las interferencias por especialidades con un código con un identificador y en la parte izquierda cómo se deben resolver se resuelve desde desde el mismo Naviswork se realizan otros otros enlaces otras rutas se optimiza el roteo y se tiene un modelo libre de interferencias al momento de compilar deben aparecer cero y recién se tiene un modelo federado listo para ser expuesto terminado presentado como increíble acá también las interferencias en la parte inferior han sido resueltas y finalmente después de todo esto de una red LAN vas a tener una red LAN donde el hospital se va a comunicar con todo el mundo cada uno es una realidad diferente esto puede ser otro hospital otro país otro continente y nos conectamos a la red de redes que es red LAN son todas las características del servicio de tecnologías de la información aplicados en un entorno hospitalario en los principales sistemas porque después también hay más sistemas de telefonía sistemas de televisión por cable sistema de vigilancia son diversos sistemas que se interrelacionen y convergen sobre una red de datos física eso es todo muchas gracias ingeniero bueno hemos tenido la participación de cuatro ponentes vamos a pasar a una pequeña rueda de preguntas bastante pequeñas con todos los ponentes si ustedes tienen alguna consulta pueden hacer uso del micrófono yo me acerco a ustedes y se hace la consulta vamos a ver a ver muchas gracias buenas noches con todos felicitaciones a los ponentes ingenieros por su brillante exposición muy actual y verdaderamente diversa quien les habla es ingeniero Jorge Albino Agorta soy ingeniero sanitario por esa cosa de la vida institucional me encuentro ejerciendo la presidencia del capítulo de ingeniería sanitaria e higiene y seguridad y les traigo el saludo de mi capítulo una pregunta para el ingeniero que ya sabe que iba a hacer una pregunta para ti Alejandro una pregunta estás por ahí ¿no? hola Alejandro ya nos saludamos temprano hablamos de los quiero centralizar un solo tema para no aburrir a los colegas estuvimos desde el comienzo Alejandro hablando de seguridad certidumbre confiabilidad de las instalaciones de un hospital concretamente y este te referiste a la seguridad eléctrica porque hablabas de todos los sistemas que estaban funcionando y de eso también se refirieron los colegas que te presidieron hablaste de la seguridad también sísmica porque te referiste a que ahora los agregadores sísmicos y todo lo demás estaba seguro el hospital pero no hablaste de la seguridad hídrica ¿cómo estamos asegurando que un hospital tenga la seguridad que estamos asegurando valga la redundancia en electricidad con sus generadores la seguridad sísmica de alguna manera están protegidas las instalaciones sobre todo los equipos por supuesto la vida humana está asegurada pero ¿cómo aseguramos la vida la 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 ¿cómo aseguramos la este el aprovisionamiento de suministro hídrico? eso es todo gracias Geniro López sí justamente les estaba diciendo que la norma técnica de salud con respecto a ese tema menciona solamente que como reserva debe considerar un almacenamiento de consumo diario es decir una cisterna o en su efecto dos cisternas una para abastecer y cubrir la demanda del día y otra para tener como reserva es cierto los hospitales no solamente deben tener ese volumen de reserva en la idea y ya está sugerida desde hace mucho tiempo en que los hospitales deben de tener además de el sistema de almacenamiento o abastecimiento por medio de la red pública debería tener su propio sistema de abastecimiento de agua en el caso de Rebagliati por ejemplo el hospital tiene su propio pozo tubular el cual de alguna forma asegura y cubre la demanda no solamente del día sino también si hubiera cualquier evento podría cubrir incluso hasta podría abastecer externamente en ese sentido cubriría la demanda de agua si es que los hospitales se prevé que en el futuro puedan tener su propio pozo tubular y de esa manera estarían asegurando también el recurso hídrico eso podría ser como alternativa no está dentro de la norma debería estarlo de tal manera de que puedan cubrirse esos inconvenientes que podrían haber desde las empresas prestadoras de servicios de saneamiento una replicada yo creo que la responsabilidad es pedir desde el comienzo que se ponga ese pozo que es el que porque ahora que va a estar con los técnicos hospitales que ya sabemos que se va a viajar o bien que igual hasta los hospitales que vienen pero estamos simplemente mencionando que es el que pero estamos proponiendo que que se va a hacer un que también hay policía que no que se va a hacer no está la responsabilidad en la seguridad porque ya el interior mecánico ya se aseguró el interior estructural ya se aseguró porque yo y yo ya ya le da todo la si 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 Sí, es lógica la preocupación del ingeniero, o sea, de todas maneras, igual como en el caso de los mecánicos, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en la época del COVID, que los hospitales no tenían un sistema de producción de oxígeno, ¿no? Y entiendo que a partir de ese evento que hemos tenido, ya se están considerando ese tipo de alternativas, ¿no? O sea, ya tiene su propio generador de oxígeno y lo utilizan, ¿no? En el caso de la parte sanitaria, sí, efectivamente, nosotros desde hace mucho tiempo estamos en esto, pero, bueno, hay que estar dentro de la dirección como para poder cambiar, bueno, o poner dentro de la norma y que se instale simplemente estos sistemas de aseguramiento del recurso hídrico para los hospitales, ¿no? Así como esa alternativa, hay muchas otras alternativas, como por ejemplo, le iba a mencionar el tema de los aparatos sanitarios, que nosotros se sugerimos que no deberían tener contacto directo con los pacientes ni con el público que va hacia los hospitales, ¿no? Entonces, debería haber un sistema de sensor que uno pueda utilizar el aparato sanitario sin ningún problema y de esa forma no estaría contaminando también a los pacientes o a las personas que van hacia los hospitales, ¿no? Ese tipo de alternativas sí las tenemos. El ingeniero es consciente de que nosotros, de alguna forma, en los eventos que hemos participado, de alguna forma comentamos y vemos la necesidad de incorporar esas alternativas e ideas que tenemos para poder mejorar el funcionamiento de los establecimientos de salud, ¿no? Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero López. Una pregunta más, creo que nos vence el tiempo. ¿Con Judith? ¿Con Judith? Muy buenas noches con todos acá. Veo que es una reunión muy interesante tocar los temas de salud, toda vez que la salud involucra a todos nosotros y más aún a toda la población de nuestro país. He visto entre los expositores personas con mucha experiencia y que también han trabajado o siguen trabajando en este tema. Por otro lado, quería comentarles que toda institución previa a la aprobación de las normas o algún documento normativo es publicado para opinión y aporte de todos los profesionales. Bueno, a veces de repente no hemos tenido tiempo de dar los aportes oportunamente y les quería comentar algo. Nosotros acá en el Perú, siempre estamos un poco criticando que está mal, que hay que arreglar, no está bien, ¿no? Hay países como Corea del Sur que nunca critican ni hablan mal de ninguna gestión. Yo creo que hay que trabajar con actitud positiva y considerando que el Colegio de Ingenieros del Perú es la imagen de nuestro país y el país va a cambiar por los ingenieros, eso sí estoy seguro, creo que sería un lugar donde también se pueda actualizar o proponer la actualización de las normas y presentar a las entidades correspondientes. Porque no basta dar charlas, congresos y decir, ¿no? Porque yo creo que mañana viene otro COVID, vamos a morir y cuánta gente puede librarse si nosotros podemos solucionar las cosas a tiempo. Me gustaría participar, si en caso puedan, en lo que es actualización que salga del Colegio de Ingenieros. Muchas gracias, Ingeniera Judith. Se va a tomar en cuenta su participación más adelante. Vamos a... creo que nos ganó el tiempo, el tiempo es bastante tirano. Voy a ceder la palabra al Ingeniero René Mitma unos momentos para que exprese lo siguiente. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, ante todo muchas gracias porque están acá, aún cuando ya está un poco tarde, pero creo que vale la pena. La intención nuestra es precisamente lo que acaba de comentar la ingeniera Judith, que es una profesional a quien respetamos mucho. Es... la intención es integrar, porque andamos atomizados, cada quien en su especialidad, incluso haciendo resistencia en cuanto a la integración, cuando el sistema tiene que funcionar de manera holística, de manera integrada. Y nos damos cuenta cuando ya terminamos una obra y no funciona nada. No hay una interoperabilidad, no hay una interrelación tecnológica. Eso es porque cada quien desarrolla su especialidad de forma aislada. Entonces, lo que estamos haciendo con este tipo de eventos es buscar y hacer la integración. En la medida como nos integremos, todos los ingenieros quienes aplicamos nuestro conocimiento y la tecnología al ámbito de salud, vamos a poder lograr hacer muchísimas cosas. Este es el primer Congreso Internacional de Ingeniería para la Salud, de todas las ingenierías. Y el primer día, el lunes, explicamos precisamente y abarcamos las tres ingenierías como especialidad que tienen mayor, digamos, protagonismo en todo desarrollo tecnológico. No solamente en el diseño y construcción de establecimientos de salud o infraestructura hospitalaria, sino todo tipo de tecnología, incluyendo las normas, que se aplican a salud. Por eso es que instauramos ahora el primer Congreso Internacional, porque tenemos que actuar de manera global, porque las normas hablan de manera global. Así como el inglés podría ser el idioma de la Tierra, si es que hay otros seres vivientes que hablan otros idiomas, la Tierra tendría su idioma, que sería el inglés, porque así es la realidad. Y en el caso del desarrollo tecnológico aplicado a la salud, tenemos que también hablar un mismo lenguaje, tenemos que usar las mismas normas, y tienen que ser normas internacionales. Y yo les digo que tenemos un paradigma. Todos los esfuerzos que hagamos y todo lo que cada quien hace debe apuntar a un norte. ¿Y cuál es eso? Salud digital. Siempre tenemos que soñar y siempre tenemos que mantener ese paradigma. Salud digital. ¿Qué significa eso? Que todo, absolutamente todo el trabajo clínico, orientado al cuidado de la salud y a la recuperación de la salud en los enfermos, se hagan en una absoluta plataforma digital. ¿Qué quiere decir eso? Con una interoperabilidad absoluta, al 100%. Y en términos prácticos, ¿qué significa eso? Que todo el sistema de salud, todos los establecimientos de salud, desde el más pequeño hasta el más complejo, absolutamente todos, desde Tacna hasta Tumbes, desde el Callao hasta la selva, todos esos establecimientos estén interconectados. Y que los datos clínicos fluyan de manera total en toda esa red. Y cuando un paciente se trata en Tacna, en un hospital de Tacna, y que por X razones, dos meses más tarde, esté en Loreto y tenga que tratarse en su salud, continuar con su tratamiento, él lo puede hacer en un hospital de Loreto sin ningún problema. Y que hablemos de recetas electrónicas, hablemos de historias clínicas electrónicas. Ese es el paradigma que debemos mirar. Nosotros, el viernes, que es el último día, le estamos dedicando precisamente a salud digital. ¿No? Yo he buscado hacer un diagnóstico, porque aparentemente puedo estar equivocado. Aparentemente nosotros somos campeones en generar normas, regulaciones, lo cual está bien. Pero de cosas que todavía no lo hacemos. O sea, si ustedes revisan un poquito las resoluciones, las leyes y decretos relacionados a historia clínica electrónica para entendernos mejor, que es salud digital, prácticamente tenemos todo normado. Pero de algo que todavía no lo hacemos. No vaya a ser de que cuando empecemos a caminar en ese desarrollo, nos encontremos con la camisa de fuerza que nosotros mismos nos hemos planteado a priori. Hay que tener en cuenta todo eso. Entonces, el paradigma es eso. Y hacia eso apuntamos. El próximo año, el año 2024, y esto está por confirmar, pero lo anuncio, del 8 al 12 de julio, el año 2024, se va a desarrollar el segundo Congreso Internacional de Ingeniería para la Salud, SIP 2024, internacional, de 4 de la tarde a 10 de la noche. Más horas. ¿Para qué? Para que el ingeniero Alfredo, para el ingeniero López, para que el ingeniero Albinagorta, para todos los expertos acá presentes puedan traer una ponencia de su área de acción, de su expertiz y nos hable durante una hora, dos horas, sobre las novedades tecnológicas, la experimentación tecnológica, la aplicación tecnológica que hace o ha desarrollado en el ámbito, en este caso, de la ingeniería hospitalaria, otros lo haremos en el ámbito de la ingeniería clínica, otros lo haremos en el ámbito de la ingeniería biomédica. ¿Por qué no? Y lo vamos a hacer en forma conjunta con la IEEE y con los estudiantes. Y lo vamos a hacer en el auditorio muy grande, porque la idea es que todo el mundo trabajemos desarrollando tecnología aplicado a nuestro sistema de salud, porque creo que la pandemia, por demás, nos ha demostrado en la situación que estamos. Muchísimas gracias por su asistencia, así que continuamos mañana. Muchas gracias. Bueno, gracias, ingeniero René. Vamos a pasar a los certificados, ¿cierto? Vamos a ver. Vamos a otorgar un certificado al ingeniero César Chilec León. Adelante, ingeniero. Ingeniero René. Gracias. Bueno, César. Por su brillante carrera, por su gran especialidad y por su participación en esta actividad. Ah, ya. Perfecto. Sí. También su presente. Ah, gracias. Gracias, ingeniero. Gracias. Gracias. A ver. Bueno, voy a darle pase a nuestro amigo ingeniero Fernando Pérez Valladares. Él es miembro de la Comisión de Gestión de Tecnología para la Salud del Consejo Departamental de Lima, por eso que está acá colaborando y trabajando con nosotros. va a hacer entrega del certificado al ingeniero Alejandro López Santa María. Adelante, por favor. Gracias, ingeniero, por su presentación. Muy amable. Muy amable. Gracias. Vamos a llamar al ingeniero también, Alfredo Escarate Coeñas, para su certificado. Bueno, Alfredo, tú eres uno de los gurús, tú eres el quipucamayojo de la ingeniería mecánica aplicado a la salud. Desde ya yo te comprometo, desde ahora, para que en la semana del 8 al 12 de julio del año 2024, nos traigas una brillante ponencia, una tecnología que tú hayas desarrollado. No importa que sea exógena o endógena o la mixtura, ya de ti depende, pero quedas comprometido. Muchas gracias por tu participación y presente para ti. Gracias. Bien, vamos a continuar. Adelante, por favor. Robert Seituke Limo. Ingeniero Robert, es usted, bueno, representante de un tema bastante importante hoy en día, la integración de las tecnologías. A nombre, pues, del Consejo Departamental Lima se le otorga un certificado y su presente. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Gracias. Bueno, a ver, nosotros tenemos acá en el Colegio de Ingenieros del Perú, especialmente en el Consejo Departamental de Lima, dos espacios de acción relacionados a ingeniería aplicada a la salud. Uno está en el capítulo de ingeniería electrónica, allí existe un comité especializado de ingeniería biomédica, ya es una institución, ya es bastante dinámico, hay mucha actividad allí, Fernando participa activamente también allá. Y para ampliar la cobertura, y no quede circunscrito solamente a una especialidad o a un capítulo donde podría estar telecomunicaciones, electrónica y biomédica, sino que también existe ingeniería hospitalaria que engloba más especialidades y otras ingenierías como ustedes desarrollan. Entonces, hemos creado la Comisión de Gestión de Tecnología para la Salud en el Consejo Departamental de Lima. Ya no adscrito a ningún capítulo, sino de todos. Por eso es que estamos acá y también jugamos nuestro rol en ese sentido. Bueno, Fernando, agradezco tu participación, yo tengo acá el honor de entregarte este certificado, por tu brillante participación. Así que, gracias. Bueno, para terminar, por favor, pasemos al Coffee Break. Vamos a brindar unos cafecitos, algunos bocadillos. Muchas gracias. Gracias.